en cuenta algo que son las estadísticas. Recording is on. ¿Están escuchando? Es que no sé. Acabo de escuchar un sonido raro. Vamos a analizar las estadísticas y el perfil de las víctimas de los siniestros viales. Porque nosotros tenemos que empezar a enfocarnos frente a lo que nosotros realmente debemos trabajar, que son frente a esos actores de la vida más humana. Es que las actores están peleas. Tranquila. Si tú me dices, o sea, repito, no hay... ¿Listo? Entonces, les decía básicamente que el objetivo general era promover un espacio de reflexión frente a cómo sus procesos psicológicos juegan un papel, un rol importante dentro de la seguridad vial. Y en este momento, con los objetivos específicos, si me siguen, ahí ven en la diapositiva que vamos a analizar las estadísticas y el perfil victimal, el perfil de las víctimas. Vamos a identificar algunos antecedentes de la psicología del tránsito, porque es que esto es una ciencia que viene trabajando hace varios añitos y que es importante que ustedes empiecen a reconocerlo. Vamos a hacer el reconocimiento de las personas como seres biopsicosociales. Vamos a reconocer las habilidades humanas, mediados por los dispositivos básicos de aprendizaje. Ustedes ven que yo utilizo mucha terminología, pero créanme que ahorita lo voy a flexibilizar. ¿Listo? Tranquilos que esto no va a ser nada, Adriú. Los que me conocen saben que a veces puede sonar un poco algunas palabras como complejas, pero tranquilos que ahorita, con los ejercicios que yo voy a desarrollar, pues la idea es que ustedes vayan interiorizando estos aspectos y estos conceptos. Y vamos a analizar los testos cognitivos y su relación con los siniestros viales. Entonces, mis señores, ustedes saben que por allá a la OMS desde 2004, con el estudio, o sea, que sacó, ¿cierto?, con la media luna roja, establece unos factores, unos factores que se presentan en los siniestros viales. Y pilas, hablo de siniestros viales y no de accidentes, y ya les voy a decir por qué. Porque yo los he escuchado todos los días, intento comentarme a las 5 en las capacitaciones y siempre digo que, accidente no es siniestro, siniestro no es accidente. Entonces, ahorita voy a clarificar un poco esos conceptos. ¿Listo? Pero lo vamos a dejar como siniestro vial. ¿Listo? Entonces, ahí nos presentaron los factores que se presentaban, tanto a nivel comportamental, humano y técnico-mecánico. Hablamos de que el factor comportamental juega un rol importante, o sea, es el más importante, por eso es que el papel, el rol del psicólogo es tan importante dentro de la seguridad vial. Porque nosotros obviamente analizamos las conductas, comportamientos, y bueno, más adelante vamos a hablar de ello. Es la primera causa de muerte de los niños, acá lo que nos dice, si me alcanzan a ver con el cursor, de los niños de 5 a 14 años. Yo siempre hago con la correlación de quiénes son las personas que se encuentran en esas edades. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, y pues en los adultos de 15 a 29 años. ¿Listo? Los siniestros briales representan el 3% del Producto Interno Bruto. Al año fallecen 1.350.000 personas. Es decir, que si ustedes hacen la condensación, hablamos de que 3.000 personas, ustedes ahorita relacionen un poco lo que se está presentando con la pandemia que estamos viviendo, pero imagínense, ahora estamos hablando de 3.000. 3.000 personas fallecen un día como hoy. Que puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su hermano. Seguramente esas estadísticas este año van a bajar de manera significativa, pues dadas las situaciones que estamos presentando con esta cuarentena. Acá, lo más curioso es que estos siniestros briales se presentan en los actores justamente más vulnerables. ¿Como cuáles? Peatones en un 23%, motociclistas 28% y ciclistas en un 3%. Todos ellos actores de la vida. Todos ellos dejaron de seguramente cumplir sueños, expectativas, metas. Dejaron de llegar a su casa. Y seguramente, y yo lo tengo clarísimo, y cuando lo digo en capacitaciones uno se despide de su casa diciendo como chao mamá, chao, para más tarde nos vemos. Uno no le va a decir chao mamá, nos vemos hasta el día de la entierro. Uno le dice a lo más tarde nos vemos. Pero le dice, cumpla, esa hora más tarde nos vemos. ¿Y cúmplalo a partir de qué? Pues de una adecuada toma de decisiones. Vamos a ver que el 90% de los siniestros briales ocurren en países de ingresos bajos o medios. Yo les comentaba a mis estudiantes que Europa, o sea, países europeos, ¿no? Se demoraron 30 años en bajar los siniestros briales. ¿Y eso qué es Europa? Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros como colombianos? O bueno, latinoamericanos, porque también tengo entendido que acá en este grupo hay mucha gente de Latinoamérica. Y esta parte es fundamental. Los eventos viales son una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Mis señores, la discapacidad se da en tres etapas de la vida, a lo largo de tres etapas. Prenatal, perinatal y posnatal. En la etapa prenatal hablamos de todos los factores que están relacionados antes del nacimiento de la persona, ¿cierto? Entonces, ahí podemos tocar factores teratogénicos. ¿Y qué son los factores teratogénicos? Todo lo que está en el contexto va a influir en el desarrollo de esa persona. Es decir, por ejemplo, pongo el siguiente ejemplo. La adolescente de 16 años, ¿cierto? La adolescente de 16 años que queda embarazada, la más juiciosa del mundo, educada, una niña de su casa. Pero, pues, tuvo una toma de decisiones, quedó embarazada y, de pronto, el padre de ese bebé, ¿cierto?, presentaba consumo de sustancias psicoactivas. Estas sustancias psicoactivas van a repercutir en el desarrollo del bebé. No solamente ese tipo de situaciones. Las posicionan alimentos radioactivos, radioquímicos, para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, los factores teratogénicos y los factores prenatales son los que están antes del nacimiento. A nivel perinatal, hablamos de que son los factores que se presentan cuando la persona nace. Es decir, una hipopsia, que se enrede el cuento con un cordón umbilical. Estos son todos los factores que se presentan en el momento del nacimiento. Y posnatal, obviamente, es después del nacimiento, que puede ser a nuestros cinco añitos. Nosotros podríamos adquirir una discapacidad. Y, además, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, como ustedes lo pueden observar. Listo. Vamos a hablar, lastimosamente, de no escalar de números. Pero yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes que en este momento me están escuchando, me están observando, me están viendo. ¿Ustedes son un número? ¿Ustedes no son un número? ¿Ustedes son una persona, un proyecto de vida? Y si ustedes dejan de llegar a su casa, no van a decir, ¡Ay, mi mamá número uno falleció, mi papá número uno falleció! Y si nos empezamos a mirar los roles que juegan dentro de ese hogar, dentro de ese núcleo familiar. Y si hablamos de que es una familia monoparental, materna, paterna. ¿Qué quiero decir con monoparental? O sea, que solamente tienen padre o tienen una madre. ¿Y qué pasaría si este padre deja llegar a su hogar? Y si hablamos acá de los efectos colaterales. ¿Cómo los efectos colaterales? El impacto económico. Porque es que morirse no es gratis. Se requiere un velorio, un ataúd, una serie de gastos. ¿Listo? A nivel económico. A nivel económico, si eres la única fuente económica de su familia. A nivel social. La relación con sus compañeros, con sus padres. A nivel laboral. Esa persona, mire, mire, cada uno, yo siempre le digo, dentro de la dinámica laboral, cada uno tiene un perfil. Y nadie nunca va a hacer la labor como la hace X o Y personas. ¿Por qué? Porque es un perfil que ya justamente o es justamente adquirido. Entonces, acá, nuevamente, reitero, ustedes ven números, pero reitero, ustedes no son números. Que es importante dar los datos exactos, sí, pero ustedes no son números. Y quiero que vean acá la correlación de los últimos. Natalia, me permites un momentico que Marcos y Deyanira dicen que no están escuchando nada. Igual Flor Salamanca. Entonces, si me permites un segundito. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Los demás sí? Porque qué tal, qué tal ninguno se ha escuchado. Porque yo, la verdad, como yo les digo. Jesús dice que sí. El audio está muy cortado. Está muy cortado el audio. Está muy cortado el audio. Se está escuchando muy... ¿Se está escuchando muy entrecortado? Tranquilo, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir los datos a mi computador. A ver si de pronto... Compartiendo los datos. Sí, también te planteo la conectividad también. Sí, sí, sí. Me voy a colocar mis datos. A ver si de pronto así corren más rápido, ¿vale? Ay, acá. Acá normalmente me debería dar... La imagen de la red. Es una wifi. Ahí estoy compartiendo datos. Vamos a ver qué tiene por acá. ¿Por qué no se ve la red? Normalmente acá aparece el logo de la red. Aquí ya estaría conectada la red. ¿Los demás sí me están escuchando o también presentan dificultades? Porque si todos presentan dificultades, hay un gran... Tranquilo, ya estoy acá. Ya estoy acá compartiendo los datos de... Bueno, si es que me dejan. Yo escucho perfecto. Ah, ok. Vale, gracias, perfecto. Buenas tardes, de igual forma yo estoy escuchando, perfecto. Vale, perfecto. Nada, continúo porque no, miren, intenté colocar mis datos, pero no coge, ni siquiera se leen mis datos acá. Bueno, va a seguir conectada. Entonces, igual lo bueno es que esta capacitación queda grabada. Entonces, cualquier cosa, pues, no es la idea, no sería lo ideal, ¿cierto? Pero, pues, la idea es que después la puedan observar porque de pronto es que la red, ahorita todo el mundo, ustedes saben que está colgada la red y esto genera que haya un colapso. Bueno, listo. Entonces, mi día, continúo, ¿sí? Continúas, sí, señora, te esperamos. Mi día. Te seguimos. Perfecto. Entonces, íbamos acá en las estadísticas y les estaba comentando que nosotros obviamente no somos un número, somos una persona, un proyecto de vida con una dinámica, con una serie de redes de apoyo. Bueno, quiero que ustedes analicen acá en qué año fue donde se presentó mayor cantidad de sinestros viales. Acá esto es una correlación 2011-2019, ¿no? Si ustedes ven acá en el 2016 se presentaron, pues, mayor cantidad de sinestros viales, 2019. Y quiero también que ustedes tengan acá que este dato es según estadísticas de la Secretaría Distrital de Movilidad. Son estadísticas previas, ¿listo? No se han oficializado. Hay un documento, de por si lo voy a mostrar de una vez, porque también veo que en el tema de estadísticas a veces presentamos con muchas dificultades. Está el anuario de sinestralidad vial de Bogotá. Este lo pueden descargar por internet. De por si lo van a ver muchísimas imágenes. Este es 2017, este es 2018. Y acá se saca todo el perfil de víctimas de sinestros viales, ¿listo? Por actor vial. Igual presentar algunos aspectos con los que ustedes queden antojados y después revisen viendo los libros. Entonces, acá tenemos, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ustedes están a ver que hay más muertos por sinestros viales que por conflicto armado. Hablamos de que, de repente, aproximadamente 19 personas mueren por sinestros viales. Y acá vemos en estadísticas que, obviamente, ciclistas, motociclistas, peatón, son las más vulnerables. Esta imagen, ¿por qué la traigo a colación? Resulta que sé que acá hay personas de Cali, sé que hay personas de Medellín, en fin. Y quiero que empiecen a analizar qué se está presentando a nivel de sinestros viales según 2014-2018. Miren acá. Esto, lo que ustedes ven en moradito, ¿cierto? Son los índices de homicidio. Y acá ustedes ven que la segunda causa de muerte, o sea, la primera acá en Colombia, la octava a nivel mundial, ya saben, pero es la segunda a nivel Colombia, son los sinestros viales. Y acá empiezan a ver la correlación de Cali, Armenia, Pereira, Villavicencio, Manizales, Ibagué, Barranquilla, Santa Marta, Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá. Nuevamente, estas estadísticas que nos permiten empezar a encaminar y a poner nuestros esfuerzos, enfocarlos en los actores viales, donde más atención debemos empezar a prestar. ¿Listo? Ustedes ven acá, ya a nivel histórico de muertes, desde el 2000 al 2018. Miren este histórico de muertes. Ustedes ven acá cómo la tasa disminuye, pasamos de 1014. O sea, en el 2000 hablamos de que 1014 personas habían fallecido por sinestros viales. Y ustedes saben que el parque automotor ha incrementado totalmente. Y uno podría decir, ah, ok, se ha incrementado, se elevan los índices de sinestros viales, pero no. Miren cómo es importante que se empiecen a tomar las políticas públicas, que ya vamos a hablar de ellas también, para empezar a disminuir los índices de sinestralidad vial. Acá hablamos de que 2018, 514. Más adelante voy a presentar unas estadísticas. Nuevamente hago la aclaración. O sea, son estadísticas previas, preliminares. Es decir, no están oficializadas. ¿Listo? Pues porque esto también se tiene que ir nutriendo con otros datos. Acá ustedes ven en esta gráfica. O sea, miren, todo esto, literal, ya saben. ¿Listo? Ya saben de qué libro viene. ¿De qué hace sin audio? ¿De qué hace sin audio? Nata, no te escuchamos, nada. ¿Hace cuánto me quedé sin sonido para saber? ¿Desde hace cuánto me quedé sin sonido para saber hasta dónde me tengo que devolver? ¿Te quedaste sin sonido para saber? ¿Te quedaste sin sonido para saber dónde estás? ¿Dónde está la primera diapositiva? No, perdón. ¿Dónde estaba diciendo que deberíamos saber de dónde sacaste el caracterización de los ministros finales? Entonces, en esta diapositiva, ¿sí? ¿O más abajo o acá? No estamos viendo tus diapositivas. Ah, tampoco se ven. Ah, ok. Sí, no se ven las diapositivas, qué pena. Tranquila, tranquila. Nida, entonces, SOS, cuando no se ve la diapositiva, ¿ahora qué hago? Me voy a volver a pasar acá y ustedes me confirman si se ve otra diapositiva. Lo ideal es que salgas y vuelvas a entrar. ¿Se ve la diapositiva? No, 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 es que ya estás, hay un book ahí extraño. Ah, ok. Lo ideal es que salgas y... Ah, ya, ya te vemos, ya te vemos. Vale, ya, me voy a entrar. En esa gráfica. ¿Sí? Y ahora se cerró la presentación, se cerró la presentación. Ahora yo no los veo a ustedes. Y no sé en dónde está la presentación porque esto quedó lento. Nosotros estamos en... Ahí nos encuentras. Y la presentación la tienes en la pestañita de abajo. Me encantaría verla, pero no la veo. No, evidentemente no la veo. Entonces voy a ir al escritorio a buscarla nuevamente. O te parece que no es fácil que me salga a ver dónde está la presentación. Voy a ir al escritorio a buscarla por acá porque no me aparece. ¿A ustedes quieres aparecer la presentación, cierto? ¿Ahorita? Ahorita estamos viendo tu escritorio. No, no, no se ve el escritorio. De nada. Vale, ya estoy intentando acá ingresar a la diapositiva donde íbamos. Listo. Yo creo que ya en este momento van a ver el índice de mortalidad según tipo y ciudad. ¿Sí se ve? No, señora, está congelado. O sea, estamos viendo solamente tu escritorio y tu imagen. No sé si es tema de... Perdón. Si quieres me vuelvo a salir y vuelvo a ingresar, ¿te parece? Vale, perfecto. Si es tema de tu colección. Vale, voy a volver a salir y voy a volver a entrar. Sí, señora. Dale. Sí, Julio. Cuando ustedes ven los cuatro botones en la parte inferior, pueden ver todas las personas que estamos conectadas. Y ahí la calidad de la señal. Entonces, hay algunos que tienen buena calidad como Buenas Tardes, Buena... Hay Day, Elkin. Ellos tienen muy buenas conexiones. Pero nada... Listo. Ahora sí estoy ingresando. No sé si ya se está compartiendo la pantalla, Nidia. No creo. Espérate. A ver. Lo voy a compartir acá. Selecciono y compartir. Estamos viendo muchísimo mejor. La conexión mejoró. Ok. Sí, ahí es donde viene la teoría del caos. El caos es bueno para generar cambios. Si no presentamos este caos, no generamos cambios significativos. Listo. Volviendo al tema. ¿Me escuchan? Perfecto. Alte y claro. Continuando. Acá tenemos dos siniestros graves. Y es importante acá resaltar que, miren, señores, ustedes saben que hay unos tipos de discapacidad, ¿cierto? Que tenemos una discapacidad visual, la discapacidad cognitiva, la mental, la sordoseguera, la discapacidad múltiple. Bueno, hay una serie de discapacidad. Y una cosa es que uno haya nacido con la discapacidad. Y otra cosa es que uno lo haya adquirido. Cuando uno es resiliente, genial y perfecto. Pero hay personas que no son tan resilientes y quedan con el síndrome del miembro fantasma. Incluso esto a veces los lleva a generar suicidio, o suicidio, o sea, eso es una situación bastante delicada que nosotros tenemos que empezar a abordar con detalle. Oye, ¿por qué? Porque ya les dije, es mejor ahorita prevenir. Por eso es que ustedes justamente están acá. Por eso es que a medida que me están invitando a dar este tipo de capacitaciones, les dije, sí, pero dame tiempo. Porque nosotros debemos empezar a reflexionar frente a la vida. Yo los escucho a ustedes y me parece excelente que se sepan las normas. Y me parece excelente que se sepan los documentos. Pero nosotros realmente debemos generar reflexión y procesos de concienciación frente al valor de la vida. ¿Listo? Continuamos. Entonces, hablamos acá de los heridos hospitalizados y los fallecidos. Miren, miren acá la diferencia. No sé si alcanzan a ver que yo acá les estoy mostrando la cantidad de siniestros viales que se presentan y la cantidad de fallecidos. Obviamente, el número disminuye bastante. Pero acá, por ejemplo, se pueden presentar unas complicaciones bastante delicadas. Una, no solamente una paraplegia, una cuadriplegia, que la persona quede pasando los alimentos por medio de una sonda. Entonces, sí, es cuestión de que nosotros realmente empecemos a entender la vulnerabilidad de nuestro cuerpo. Esto, falange, falangina, falangeta, esto se rompe. Nosotros no somos de hierro, nosotros somos personas que podemos presentar un siniestro vial y podemos dejar de contarles todo. Y la idea tampoco es atonizar las vías. Pero sí que nosotros empecemos a mirar qué mecanismos desarrollamos para empezar a prevenir la vida. Acá lo vamos a ver nuevamente, las estadísticas. Miren esto. ¿Cuál es el actor de la vida? Esto es Bogotá, ¿no? Ni el Bogotá. ¿Cuál es el actor de la vida que fallece más? Ustedes acá lo ven claramente que es el peatón. Nada que hacer. Nuestro peatón es el más vulnerable en la vida. Y acá la cuestión es que todos somos peatones. Así usted tenga un carro, tenga una moto, una bicicleta, un bus. Usted es peatón. Y nosotros por eso debemos generar unas ciudades que sean, que perdonen el error y que nosotros reconozcamos la vulnerabilidad del otro. Entendiendo que sí, que el peatón es el rey. Pero que usted también tiene leyes como peatón. Tiene normas, tiene deberes. Y tiene esas acciones que cumplir. ¿Para qué? Para preservar no solamente su vida, sino la vida de los demás. Y ahí empezamos a hablar de aspectos de corresponsabilidad. Usted es muy responsable de su vida. Pero usted también es responsable de la vida de los demás. No es que su estrés genera una mala acción. ¿Cómo? Presentar una misión orfága o hablar de esos subtítulos. Pero bueno, me voy a adelantar un poquito. Si usted ve un puente peatonal y no lo pasa, por lo que sea, es que es muy largo, es que me da pereza, es que y fue que, y fue que, y fue que, y nos quedamos con él. Y la teoría del fue que, pues nosotros no vamos a realmente a generar esa buena conducta, sino que por el contrario vamos a poner en riesgo la vida de los demás. Porque de pronto ese motociclista, por decirlo usted como peatón, pues pone en riesgo la vida de los demás. Esta estadística cartesiana, hago de una de las relaciones, es una estadística de la Secretaría Estrital de Movilidad, de la Dirección de Seguridad Vial, el comportamiento del tránsito. Pero me gusta esta estadística, ya les digo, o sea, son datos previos, tengo que esperar más o menos junio o julio que sale la revista Forensis, que ahí es donde hacen todo el análisis, o sea, ustedes ahorita después de que terminan la capacitación pueden googlear Forensis y ahí les va a aparecer esta matriz cartesiana y los datos que les he presentado atrás. Incluso muchos más, como quienes fallecen más, las horas en donde más fallecen, o sea, me gustaría hacer todo un análisis, pero pues no la idea, porque la idea también es abordar los aspectos psicológicos que están inmersos en la seguridad vial. Pero sí es importante tener esos aspectos y estas estadísticas ahí presentes, latentes. Si ustedes se dan cuenta, estas son las personas que fallecieron por siniestros viales. Entonces, quiero que analicen esta matriz cartesiana. ¿Cuál fue el actor de la vida que falleció más y quién fue víctima y victimario? Ah, ok. Yo sé que ustedes a nivel, manejan otros conceptos, yo soy psicóloga jurídica, mucho gusto. Nosotros manejamos conceptos de víctima y victimario, ¿listo? Entonces, acá vemos a la víctima que sería quién, el peatón. ¿Y cuál fue el mayor victimario? Motociclista. Entonces, si ustedes, por ejemplo, mis señores, están desarrollando sus pies, ¿a quién tienen que empezar a sensibilizar más frente a la vulnerabilidad? ¿Al conductor? ¿Al ciclista? ¿Al pasajero? ¿O apuntamos directamente motociclista y al mismo peatón? Porque, claro, el motociclista a veces no es que coja y saque la moto y vaya a agredir a los demás, porque sí, no. También el peatón, digamos que esto es un tema de corresponsabilidad. Usted es responsable, yo soy responsable, tú me cuidas, yo te cuido, entre todos nos cuidamos, ¿listo? Vamos acá con este tema. Ustedes vieron unos datos, nuevamente preliminares, de fallecidos. Acá vamos a ver datos a nivel de morbilidad, las personas que quedan con una afectación, que no necesariamente van a fallecer, ¿listo? Sino que quedan lesionados. Y acá vemos una relación muy importante. Motociclistas, acá lo estoy señalando. ¿Y cuál es el que genera la afectación en él? Los vehículos livianos. Entonces, ¿será que nuevamente ustedes, estos PES, no pueden empezar a articular acciones? Bueno, si el conductor de vehículos livianos, es decir, el conductor de vehículos particular, desarrolla este tipo de acciones, ¿será que con esto va a preservar la vida de ese motociclista? Y de los demás actores de la vida, porque miren, obviamente también es una fuente vital y clave, porque una afectación a peatón, a biociclistas, a motociclistas. Bueno, esas matrices nos permiten a nosotros analizar cómo el comportamiento de cada actor vial. Yo sé que acá en este grupo hay muchos actores de la vía. Hay ingenieros, hay psicólogos, hay pedagogos, hay una serie de profesiones estudiantes que se están tecnificando en seguridad vial justamente. Entonces, miren, esto, ya les dije, esto es un número, pero ustedes no son un número. Ya saben, a nivel mundial, 1.350.000 personas fallecen, pero entre 20 y 50 millones de personas quedan con una afectación no mortal. Entonces, empecemos a pellizcar frente a este tipo de acciones. Entonces, como hablamos de la seguridad vial y la psicología del tránsito, pues tenemos que empezar a definir qué es la seguridad vial. En la seguridad vial se contemplan varias acciones, programas, planes, estrategias, políticas, con el fin de qué? De prevenir los siniestros viales. ¿Para preservar la vida de quiénes? Pues de todos, de todos nosotros. Y nosotros partimos de una política pública de visión cero, en donde tenemos en cuenta cuatro principios. El primer principio, ¿cuál es? Uno, errores de humanos, cometer errores de humanos. Mira acá, no hay la primera persona, pues, que sea la mejor en la vida, no. O sea, uno también tiene sus pecaditos, pero uno tiene que empezar a analizarlos y empezar a trabajar en lo de ellos. Uno no se puede decir como, ay, sí, sí, es que yo soy así, no, es que el que me conoce sabe que yo la hago. No, miren, nosotros podemos modificar las conductas, modificar el comportamiento. Otro principio es a mayor velocidad, mayor gravedad del siniestro. No es lo mismo que usted vaya manejando un vehículo a 30, 50 kilómetros por hora, que vaya a 80 kilómetros por hora. Y ustedes ya seguramente en otras capacitaciones han visto esta correlación que se presenta. Las fatalidades y las lesiones graves son prevenibles. Viene muy relacionado con el anterior. Y el sistema de transporte debe ser seguro. Y como yo les decía, y como seguramente Natalia Trunjaka, que no sé si está en esta capacitación, les decía, las ciudades deben también perdonar, empezar a perdonar el error. Acá les voy a presentar un video por la ingeniería, me dijo que usted ya lo hayan visto, que es un video en donde hace una correlación de, bueno, ¿usted cuántas personas considera que es un número adecuado de personas que puedan llegar a fallecer? La persona decía, para mí 70, 70 es un número adecuado. Cuando le muestran 70 personas de su familia, donde estaba su hija, esa persona dijo no, ninguno, cero. Por eso la visión cero apunta a eso, a cero muertes en la vida. Y acá vamos a empezar a hablar de los que nos competen. Ese factor humano asociados a siniestros viales. Y si ustedes se dan cuenta, yo todo el tiempo utilizo la palabra siniestro, yo no hablo de accidente. Es más, ningún funcionario ni de la Generalitat Nacional de Seguridad Vial, bueno, de muchas entidades, no le van a hablar de accidente. Porque nosotros hablamos de siniestros viales. Porque es que esto viene desde una política pública. ¿Listo? Y los siniestros de tránsito son una pandemia, ya saben, que 3.000 personas fallezcan en el día. Es algo que nos debe sí o sí pellizcar. Sin embargo, igual, como yo sé que acá hay muchas personas que se están preparando en el tema, voy a conceptualizar. ¿Listo? La diferencia entre accidente versus siniestro. El accidente, y según nuestra ley 769 del 2002, que ustedes ya saben que después fue modificada en el 2010. Pero miren el año donde se desarrolló esta ley, 2002. Y en la modificación del 2010 no habla nada de siniestro viales. Nuevamente, porque esta es una política que llega posteriormente. ¿De qué nos habla? Que es un evento generalmente involuntario. Generalmente es por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en él. Igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Entonces, eso es el accidente. Vamos con el concepto de siniestro. Siniestro vial es el evento provocado por alguna situación que se pudo haber evitado y prevenido. Dentro de las acciones a nivel de cultura vial, de corresponsabilidad y autorregulación. Ya les he hablado del tema de corresponsabilidad, entre todos somos corresponsables, nos cuidamos, yo te cuido, tú me cuidas. Y en el tema de autorregulación, siempre he puesto unos ejemplos bastante jocosos y lo mencionaré en este momento. Por ejemplo, mis señores o mis señoritas, señoras, ustedes no necesitan a su pareja a las 24, 7 para ustedes serles infieles. O sea, 10 minuticos y ya usted fue infiel. Pare de contar. La autorregulación va a eso. La autorregulación es usted mismo regule su comportamiento sin tener un tercero. Sin tener a alguien que esté mirando si usted cometió o no cometió el error. Ay, es que yo no lo hago porque está el policía de tránsito. Es que yo no lo hago porque está la cámara. No. Hágalo por usted mismo, por convicción propia. Yo conozco personas, muchas personas que dicen, ay, es que el cinturón de seguridad es para que apenas el policía de tránsito se lo coloque. Entonces ahí uno se pone a pensar. O sea, créame que si usted llega a fallecer el policía de tránsito no va a ir a llorar. Yo como funcionario de movilidad no lo voy a ir a llorar. A no ser que sea un pariente mío que no permitiría que fuera el tránsito. Responsables. Pero usted va a generar una aceptación. O sea, piense en su familia. En esa toma de decisiones. ¿Listo? Nada. Esto de obviamente este tipo de impactos genera obviamente unos daños a nivel colateral, a nivel económico, físico, laboral, psicológico. Y acá, mis señores, por si acaso, porque sé que hay muchos. Yo les decía, ni hace un momento cuando le presentaba la... Porque ya habíamos hecho un ejercicio con medida de la presentación, pero ahorita cosas que pasan a nivel logístico se empieza a caer. Y sí la red. Yo les decía a ellas, les voy a citar literal el decreto 813. Entonces, este decreto nos habla del plan distrital de seguridad vial. Y ahí ustedes van a ver que toma los conceptos. Miren, acá lo tengo, lo tengo incluso subrayado. No, siniestro vial. Ay, 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 me pasa. Me pasa, me pasa, me pasa. ¿Listo? Y dice que a nivel mundial, mire, la Organización Mundial de la Salud, o sea, es que no es algo de... Porque también escuchan, no, si eso es porque Secretaría de Movilidad lo quise imponer. No. La OMS, Organización Mundial de la Salud, es la que hace la recomendación de utilizar el concepto siniestro vial. En inglés, ratfresh. ¿Por qué? Porque ahí dicen que nosotros, mira, acá lo voy a mencionar, los hechos de tránsito que se pudieron haber evitado y prevenido en el marco de la corresponsabilidad y la autorregulación. Entonces, ¿saben cómo todo esto se va uniendo? Entonces, pilas, y mis estudiantes, más cuidado, pues, porque ellos saben que yo los tenía súper condicionados a no utilizar el concepto accidente. Incluso eso está en las películas. Entonces, ustedes vean, cuando la tortuguita, pues, le va a parecer que los accidentes no existen. Los siniestros viales, sí. Listo. ¿Qué factores se encienden en los siniestros viales? Tenemos tres factores. Ustedes saben que el más preponderante es el humano, con un 90%, el ambiental, 7%, y el vehículo, 3%. La vez que estaba hablando con media, hablamos de que en Argentina se presentan también como el efecto de las vías, ¿no? Y sí, acá también hay que hacer un análisis de que hay algunas vías que de pronto están alteradas. Hablo Natalia Salamanca como conductora. Si yo sé que la 13 tiene huecos, pues, yo no voy a ir a coger la 13, pues, a toda velocidad y desconociendo los baches y los huecos que pueden haber en la vida. Yo, por el contrario, ya soy consciente, porque es que uno debe tener unos procesos cognitivos, ¿cierto?, previos, de que la vida está en mal estado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues, bajo los niveles de velocidad. Porque yo sé que ante un hueco, de pronto, por abrirme, en ese abrirme, puedo investigar a un motociclista, a un ciclista, y, pues, puedo generar una afectación. ¿Listo? Entonces, yo siempre he dicho que coger un carro no es prender un carro y echar a andar. Para eso, vaya, se lleva a su hijo a DiverCity. Bueno, no sé si hay personas de otros países, porque sé que los hay. DiverCity es un parque de diversiones para niños. Si quiere, vaya y coloque al niño a jugar allá en el carro de diversiones y, pues, es diferente. Pero, no, la conducción es un proceso cognitivo, un proceso de reflexión, de pensamiento, de metacognición. Ahora, vamos a hablar de eso. ¡Listo! Y acá tenemos a nuestra famosa ley 1503. Ustedes saben que esta ley, y, nuevamente, miren cómo se relaciona desde lo psicológico con los comportamientos. Ay, Dios mío, ¿qué se pasa? Nira, me están escuchando, ¿cierto? Porque no sé a quién está acá hablando y otra vez esté en la diapositiva número 2. Perfecto. Te estamos siguiendo. Ok. Listo. Esta ley 1503 del 2011, básicamente, que busca generar hábitos y comportamientos en la vía. ¿Qué sencillo suena? Ahora vaya y haga. Vaya y cambie usted una conducta. Vaya y genera un hábito. Un hábito es una conducta que desarrollamos por más de 21 días. No es nada sencillo, pero tampoco es posible. Y estas, ¿en dónde se desarrolla, sobre todo? Uno, pues, unas instituciones, tanto públicas como privadas. Yo los escucho mucho a ustedes y dicen, bueno, pero, ¿educación qué está haciendo? Y seguramente acá hay también compañeros de Secretaría de Educación. Estos compañeros de Secretaría de Educación desarrollan los planes de movilidad escolar, articulados obviamente con Secretaría Estrital de Movilidad, con Transmilenio. ¿Y qué se hace acá? Se hace una transversalización curricular. Entonces, ya no es solamente, oiga, usted docente de sociales, desarrolla acciones en proveer la seguridad vial de los estudiantes, sino es, oiga, usted docente de sociales, de matemáticas, de inglés, de física, todas las materias pueden hablar sobre seguridad vial. Oiga, yo me acuerdo tanto de un colegio que fue un poco, no, un colegio no, un docente en especial, que fue un poco, yo me dijo, pero, Natalie, o sea, ¿yo cómo? Yo soy docente de música, ¿cómo voy a desarrollar actividades en proveer la seguridad vial? Yo le decía, hey, ¿tú puedes trabajar a partir de estímulos sensoriales? Ahorita por sí lo van a ver cuando les presente un video, si es que el tiempo me da, porque es que yo, raro, siempre me pego una palabra, yo creo que acá está Oscar Totea, la risa, porque a mí nunca me da el tiempo. O sea, yo siempre me paso del tiempo, mira, si tú ves que yo me paso del tiempo, dime nada, recortando, porque yo empiezo a hablar, 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 y el tiempo, no sé, se me queda corto siempre. Pero bueno, nada, yo la de música le decía, mira, tú puedes trabajar a estímulos sensoriales. Ahorita lo van a ver con un video. Empresas. Se están desarrollando acciones en empresas, acá sí que hay muchas empresas que pertenecen a la red empresarial de seguridad vial, y pues antes de que ustedes han estado muy juiciositos desarrollando sus PES, digo lastimosamente, eso como concepto personal, deberían continuar presentando los PES para con eso irlo regulando, no presentar como el documento por, ay, mira, acá ya está, el checklist ya cumplí, no, sino como que realmente es, bueno, si usted como empresa, ¿cómo está cumpliendo? Y verifica que realmente esa empresa esté cumpliendo sus acciones en empleo de seguridad vial, porque es que a veces solamente lo hacemos como por cumplir, más allá de la concienciación, de la reflexión, de la seguridad vial. Y con las comunidades, nuestro trabajo con comunidades es muy bonito, desde las acciones, desde las campañas. No es sencillo, campañas con pedatones, pero sí, la idea es que estos pedatones realmente reflexionan bien de la vida. Miren, nosotros que desarrollamos campañas en día, como ustedes no se imaginan, es muy curioso cuando uno aborda al pedatón, y el pedatón lo que hace es, de una manera muy adversiva, en ocasiones, responderle a uno, o como que voy de afán, voy de prisa, usted que me viene a decir a mí cómo me comporto, déjeme, bueno, en fin, ese tipo de situaciones que uno dice, hombre, finalmente pues ya estoy cumpliendo con mi labor, y si usted fallece, pues su familia es la que va a llevar el impacto. Pero pues sobre esto tenemos que trabajar muchísimo. Listo, acá tenemos el plan distrital de seguridad vial, y miren acá lo bonito, para los psicólogos, los compañeros que tengan acá de psicología, bueno, desde el enfoque a víctimas, y nuevamente acá, el control de comportamientos de riesgo. Y acá vemos que esto es una articulación de varios enfoques, es un enfoque holístico, donde se reúne ingeniería, educación y control, para generar qué, para generar una cultura vial, una infraestructura, para generar todo. Yo incluso veía, para preparar esta capacitación, porque yo sabía que acá iba a tener varias personas de varias partes, no solamente acá a nivel Bogotá, sino a nivel nacional, incluso mundial, porque las cosas, escuchaba gente de México, Ecuador, de Argentina, y yo me decían, bueno, voy a mirar los otros conceptos que manejaban España, entonces, escuchaba un conferencista español, en donde hablaba sobre la infraestructura y cómo el papel del psicólogo era tan importante dentro de la infraestructura segura, a nivel perceptivo, a nivel de cómo él reconoce el símbolo, el significante y la significancia que le da. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete, que es la psicología. Y ante esto, Necesita, antes de empezar con esta parte, ¿ya tienes ahí los preconceptos, o la lluvia de ideas, más bien, que ellos manejan frente a la psicología del tránsito? Sí, señora, no sé si quieres que cambiemos allá, o lo tienes en su... Sí, no, colocámonos de una vez, Neida. Ok. Para que uno de ellos siempre los tienen y empezar a trabajar a partir de ahí. Este fue como el inicio. Ahora sí, vamos con lo duro, con lo complejo, con lo ladrilludo. Porque esta parte ya se la deben manejar. Ay, ay, ay. Ya no sé cómo decir que no era. Sí, yo quedé como... Como preocupada, yo dije, ve, estudiando con extranjeros, en inglés, ¿cómo están acá hablando? Y yo, I don't speak English. Ok, entonces, actores, procesos, hábitos, comportamientos, personas, movilidad, incidencia, respeto. Humano. Ok, ok. Estudien. El entorno, el ámbito. Ciencia. Listo, sí, obviamente está relacionado. Acá tienen algunos preconceptos. Ahora van a pulir más esos aspectos. Listo. Acá nuevamente la presentación. ¿Lidia, apareció nuevamente la presentación de psicología? ¿La mía? Sí, señora. Ok. Entonces, ustedes... Pero dame un segundo, voy a dejar de compartir mi pantalla para que no tengamos problemas. Ya. Vale. ¿Listo? ¿Listo? Ustedes normalmente... ¿Ven este símbolo, cierto? Este símbolo, este símbolo tiene un significado muy bonito. Antiguamente, se tomaba la psique. Entonces, en la psique se mostraba, era la relación como con esa pureza. Por eso somos las psicólogas tan puras, tan limpias. Tan limpias de corazón. Entonces, ustedes ahí en la psicología, van a encontrar esa alma, ese espíritu, esa mente. Esto representa la vigésima tercera letra del alfabeto en este tiempo. Y por eso, en este tiempo se abordaban muchas palabras que empezaban con psique. Psique y articulado con otra palabra. Cuando nosotros estábamos de psicología, vamos a empezar a analizar las raíces. ¿Listo? Por eso, hablamos de psique como alma, espíritu o mente. Y logos, el estudio, tratado o ciencia. Esto nos traería como consecuencia el estudio de la mente o del alma. Les voy a dar dos conceptos básicos, porque desde la psicología, cualquier cantidad de autores han hablado. Skinner, Mauló, Piaget. Obviamente, y mis estudiantes de Sanacá, ustedes saben que esto tiene unas bases aún mucho más antiguas desde la filosofía, ¿cierto? Desde Aristóteles, Platón, Sócrates, pero como no es la idea llenarnos acá de autores, sino la idea es como que tener un concepto claro, fijo en este momento y muy sencillo. Traigo dos conceptos. Una es la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, y la otra es la Asociación Británica de Psicología. ¿Listo? Acá nos dice la APA, que es una disciplina que comprende varias ramas, principalmente de investigación, la experimental, la biológica, la cognitiva, el desarrollo, la personalidad, el enfoque social, así como varias áreas de investigación y psicología aplicada, como por ejemplo la clínica, la industrial, la organizativa, la escolar, la educativa, los factores humanos, la salud, la neuropsicología, la transcultural. Por ejemplo, en mi caso yo soy psicóloga jurídica, pero es mi enfoque siempre va a ser trabajar con víctimas, victimarios, restablecimiento de derechos, en fin. Y hablamos acá de la Asociación Británica de Psicología, que es la que me gusta mucho más, porque para los que no son psicólogos, es un concepto muy sencillo y muy claro lo que es la psicología. Entonces, funciona como una disciplina académica floreciente y como una práctica profesional vital dedicada al estudio del comportamiento humano y de los pensamientos, sentimientos y motivaciones que lo sustentan a través de la observación, la medición y las pruebas con el fin de formar conclusiones que se basan en una metodología científica sólida. Entonces, ese concepto me parece muchísimo más claro para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, a lo largo de la historia se ha generado muchos enfoques, muchísimos. Acá menciono algunos, los principales, pero hay más de 19 enfoques, ¿listo? Pero bueno, mencionemos por el momento. Tenemos el humanista, el cognitivo, el estructuralista, el funcionalista, el conductual y el psicoanálisis, que me gustaría abordarlos así con lupa, pero si nos quedamos ahí, pues dejamos de atender otras acciones que son de vital importancia para que ustedes reconozcan. Bueno, sé que acá dice el intendente de energía, esa información también te va a servir para tu carrera profesional. Bueno, tenemos los antecedentes de la psicología del tránsito. Acá tenemos Carl Benz, que es la persona que fabrica el primer vehículo motorizado, pilas pues, motorizado, porque por allá en 1816 desarrollaron una bicicleta incluso antes, ¿listo? Bueno, pues dicen que también fue una persona caro, en el apellido no me acuerdo ahorita, pero también fue caro, ¿listo? Y fue por allá en 1816. Pero el motorizado viene en 1886. Este estudio, esta especialidad tuvo sus inicios entre las entreguierras mundiales y Emilio Mirey López, que era un psicólogo, que era políglota, bueno, políglota es una persona que habla muchas lenguas. Entonces, él era lo que nosotros decimos de manera escueta, era un duro. Él desde 1919, que ingresó a la hora de psicofisiología, él empezó a desarrollar unas pruebas, unas pruebas a nivel psicotécnico. Miren desde cuándo empezó a trabajar, desde 1919. ¿Ustedes cuántos años creen que se demoraron en instaurar esta psicología del tránsito? Desde 1919, ¿será que se empezó a instaurar? Así, no solamente no es así, acá tenemos el primer vehículo, y acá lo vamos a ver. ¿Cuándo se instaura realmente? En 1994. Por allá en la IAP, en 1990, en Kioto, Japón, desarrolló una asamblea, y dijeron, bueno, vamos a definir ahora sí la psicología del tránsito. ¿Y qué es la psicología del tránsito, entonces? Bueno, la que va a estudiar los comportamientos de los actores diarios. ¿De quién? Pues peató, ciclista, motociclista, pasajero, conductor. Y ahora, con la resolución 006, sin estimar, se aborda el nuevo actor vial, que es la persona que va en monopatín, ¿listo? Es otro actor de la vida, al cual también vamos a empezar a trabajar con ellos, pues porque ustedes saben que también presentan vulnerabilidades. Pero la psicología del tránsito básicamente también se centra en cuatro aspectos. Uno, los hábitos, las habilidades, la movilidad sostenible y las actitudes, ¿listo? Ya saben que los hábitos son esas conductas que nosotros desarrollamos de manera repetitiva a partir de 21 días, se la convertimos en el hábito. Tenemos unas habilidades que nosotros a veces llamamos también dispositivos básicos de aprendizaje. DBA, ¿qué son los dispositivos básicos de aprendizaje? La percepción, la atención, la ejecución y, acá lo mencioné, pero tenemos la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es el análisis que usted hace a sus procesos de aprendizaje, ¿listo? Esa es la planeación de qué quiero aprender, cómo lo quiero aprender y cómo lo voy a hacer para realmente adquirir ese aprendizaje, ¿listo? Es como una propia supervisión que uno hace frente a su proceso de aprendizaje, es un aprender a aprender, ¿listo? Entonces, mis señores, ¿ustedes por qué consideran que es importante abortar la psicología a partir de una cultura vial? A partir de lo que hemos visto, con los dos preconceptos. Entonces, si hablamos de que se analiza el comportamiento, de que hay unas estadísticas, de que el peatón es más vulnerable, sigue el motociclista o el biciclista. Entonces, ahí empezamos a analizar de que ellos funcionan a partir de una cultura vial, pero también de un enfoque biopsicosocial. Vamos a empezar desde la cultura vial. ¿Y qué es la cultura vial? Esta cultura vial está relacionada con esas formas de pensar, de sentir y de actuar en una comunidad. Cabe resaltar que esta cultura vial se va moviendo de acuerdo al contexto y al momento histórico. No es lo mismo nuestro contexto que el contexto de Estados Unidos, de México, de Perú, por ejemplo. Yo siempre lo coloco mucho, por último, el ejemplo del Perú, porque estando hace poco tiempo ahí, nada, cuenta que el peatón totalmente lo envícen. O sea, son unos actores bastante complejos. Pero bueno, esto hay que analizarlo dependiendo del sitio, ¿listo? Y el momento histórico por el cual estemos atravesando. Y hablamos también del ser. Y esta imagen me gustó muchísimo. Muchísimo porque es que siempre colocamos al ser como la imagen del hombre. No, pues es que también existe hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, estas personas son seres biopsicosociales. A nivel biológico, porque tienen unas funciones básicas. Unas funciones de nutrición, de alimentación, ¿cierto? A nivel psicológico, desde las emociones, desde la personalidad, desde las mismas condiciones. Y a nivel social, desde su relación con el otro. Evidentemente, estas personas, todos, hombres y mujeres, tenemos un sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, el sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso central y el periférico. Acá, obviamente, en el sistema nervioso central, ustedes van a mirar el cerebro, cerebelo, ¿cierto? Y, pues, cómo se compone también con la medida espinal. Acá se empieza a unir con la medida espinal. Y acá tenemos el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Y que son los nervios que se ramifican y cómo se componen. Y acá empezamos a hablar, no sé si ustedes recuerdan, por allá hace unos años, las clases de biología con los pares craneales. Hablamos de 12 pares craneales y de entre 31 pares con los nervios espinales. Que todo esto se conecta para, finalmente, dar un paso, dar una ejecución, una tarea, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que ese sistema nervioso juega un papel preponderante en el comportamiento. Y acá estoy en que sonar el cerebro. Y como tenemos el cerebro con los dos hemisferios, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y ustedes ven acá, se unen. Empezó a llover, no sé ustedes, pero acá cuando llover la señal se pone peor, entonces esperemos que nos decaiga la red. Se une acá, ok, con el cuerpo calloso. Y acá vamos a empezar a explicar esas funciones. Nosotros hablamos de que el cerebro tiene unos lóbulos, ¿cierto? Entonces tenemos el lóbulo frontal, que es esta parte, o sea, quiero que ustedes se ubiquen en la frente, por así decirlo. Lóbulo parietal. Te quedaste sin audio nuevamente, Natalia. ¿Me quedaste sin audio? Sí, señor, te quedaste sin audio. Es que es lo que te decía, empezó a llover y acá cuando llover la señal, te pone mortal. ¿Me salgo y vuelvo a ingresar? Tú me dirás. No, sigue, sigue, ya te tenemos bien de audio otra vez. Yo también les estaba mostrando con mi cabeza también las áreas, pero no sé si me ven. ¿Me ven? No, señora. Ah, bueno, no importa. No, pero sí, tranquila, tranquila. No, si así nomás, mira cómo. Ok, si te devuelves la diapositiva anterior, se unen en ahí, perfecto. Ah, ¿dónde quedamos? En la siguiente diapositiva. ¿Ahí? Sí, señora. Vale. Sí. Les decía que el nivel cerrarán, nosotros tenemos dos hemisferios, ¿cierto? Que se unen acá con el cuerpo calloso. Resulta que estos dos hemisferios, cada hemisferio, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, tienen unas funciones. Ustedes acá las ven de manera clara. Entonces, mis señores, ¿ustedes qué funciones creen que se manejan desde el hemisferio derecho y cuáles desde el hemisferio izquierdo? Observen las vidas. Voy a hacer, es que acá empezó a llover ni idea. De pronto parece que se pone peor la señal. Listo. Listo. A nivel del hemisferio izquierdo, él es lineal, analítico, preciso, práctico, estratégico. Siempre tiene la palabra precisa. Pero, a nivel del hemisferio derecho, manejamos la parte del espíritu libre, la parte pasional, la parte intuitiva, la parte sensual, la risa. Esa es la parte de esa inteligencia que nosotros debemos desarrollar, que son esas inteligencias emocionales. ¿Listo? ¿Ahí van conmigo? Sí. ¿Me vas diciendo? Porque como está lloviendo, me da miedo que ahora sí la señal se caiga con mayor frecuencia. ¿Están conmigo? Perfecto. Sí, señora. Es que, o sea, tú me vas diciendo porque yo termino acá hablando y hablando y hablando, lo que te digo me pegó en la palabra, pues. Listo. Como sé que ya no me están viendo, les estaba diciendo que en el óvulo frontal, hagan de cuenta su frente, la frente. En el óvulo frontal, ¿qué se maneja? Acá, mis señores, tampoco acá, ya se me da el cursor. Se maneja los movimientos, la inteligencia, el razonamiento, la resolución de problemas, la conducta, la memoria y pilas con esta parte, la personalidad. Este lóbulo frontal, su parte citada de la frente, mis señores, es prácticamente el encargado de regular su propia personalidad. ¿Listo? Tenemos acá el óvulo parietal. En el óvulo parietal manejamos también la inteligencia, el razonamiento. Este es el que distingue entre izquierda y derecha. El lenguaje, la sensación, la lectura. Tenemos por acá el óvulo temporal, mis señores. Este es el que maneja, otra vez me fue el cursor, bueno, acá. No sé si lo alcancen a ver, porque acá, como les digo, la señal se está poniendo cada vez más compleja. No. Sí. Acá se pone acá el habla, la conducta, ok. La memoria, el oído, la visión y las emociones. Acá adentro, al interior de esto, ustedes van a encontrar algo que se llama el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, sistema límbico. Y los que me conocen saben que yo hablo mucho del sistema límbico y de la amígdala y del hipocampo y del hipotálamo. ¿Por qué? Porque está básicamente en la caja de nuestras emociones, de nuestra emotividad. Y esta parte, mis señores, juega una parte especial en la ejecución de la maniobra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando usted va de manera tranquila, alegre, muy pasiva, muy armónica con la vida, a cuando usted sale de su casa con problemas, discusiones, agresiones. Usted en su momento, créanme que esta parte va a ir bloqueada. Y usted solamente va a ir literal con su personalidad, pero súper disparada, la parte incluso agresiva. Entonces, hay que empezar a, por eso es tan importante que ustedes reconoceran esta parte neuronal. Y tenemos el lóbulo occipital, mis señores, que es el encargado de regular lo que tiene que ver con la visión. Acá tenemos lo que tiene que ver con el fondo, la forma, listo, la percepción de profundidad. Y acá, ven a ver, voy a intentar, no sé por qué. Esto no se está viendo. No sé si me veo, si no me veo. Pero quiero acá hacerles una pregunta. No sé si ya les salió a ustedes. ¿Todos están viendo la imagen del vestido? ¿Midia, ven la imagen del vestido? No. ¿No la ven? Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya la ven? ¿Ven las dos imágenes? Bueno, si ven las dos imágenes, yo les hago una pregunta, señoritas, señoras, señores, pobres. ¿Cuál vestido a ustedes les gusta más? No te escuchamos la pregunta. Estéticamente. ¿Me vuelves a repetir? ¿Los ojos impactantes? Ah, ok. Tranquila. Les estaba preguntando, y darán muy bien estos vestidos. ¿Cuál les parecía estéticamente más bonito? ¿El de la figura, el que tiene la figura de la mujer o el que está en un maniquís? ¿Cuál les parece más lindo? Y acá, si quieren, pueden conectar los audios o responder. No, más bien responden en el chat porque si no, este computador se pone más lindo. Quiero que analicen muy bien y quiero que me digan cuál les parece más lindo. Ahora bien, ¿cuál les parece, a nivel perceptivo, Pira, estamos hablando de la percepción, ¿cuál les parece a ustedes más costoso? Si usted quisiera comprarle un vestido a su novia, a su esposa, usted diría, ay, me sería más fácil comprar este porque este me parece más económico. ¿Cuál les parece el más costoso y cuál les parece el más económico? Vayan respondiéndolo, por favor, por el grupo y mi día ahorita me va diciendo las respuestas porque, como yo les digo, ustedes salen del grupo, yo por Dios que no los puedo ver. Yo solamente veo la imagen de los vestidos y ni siquiera sé si me estoy viendo. No tengo ni idea. Es el mismo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya respondieron? No, ¿no están viendo los vestidos? Te estamos viendo. Sí, se está. Ay, Dios mío, cositas, tengo almuerzo. No, no me veo, o sea, no. Sí me veo. Otra vez, ahí vuelvo a colocar las imágenes de los vestidos. ¿Los ven? Sí, señoras. Entonces, también, ¿no? Ok. Listo. Les preguntaba que cuál era más costoso y cuál es más económico. Ahora bien, vamos con la respuesta. Me imagino que ya están dando sus respuestas a nivel interno. si es la opción A, que sería la opción A, que sería la opción de la modelo, o la opción B, la opción del maniquí. ¿Cuál les parece que es más económico? ¿Cuál les parece que es más económico? ¿Nidia, si también puedes dar las respuestas, por favor, porque yo no puedo entrar ahorita al WhatsApp, no sé qué estarán respondiendo. que el de la modelo, dicen que es el más, el que les gusta más. Y ahora vamos a mirar. ¿Cuál sería el más costoso? El de la modelo es más costoso, el de la modelo, el negro, el A. El A, listo. Mis señores. ¿Qué más costoso y más bonito? Ok, el más costoso y el más bonito. Acá vamos a empezar a hablar de la concienciación. Y miren, esta palabra tan importante. Es el más bonito de la A. Claro, para mí me parecía genial de la A, yo personalmente también. Entonces, miren, me regalaron un vestido y me iría con el A, no con el B. Pero miren esto. Este vestido tiene un valor de 121 dólares. Y acá vemos el equivalente en pesos colombianos. Y este vestido, mis señores, tiene un valor de 267.500 dólares. Y eso fue la primera vez, la primera vez, mis señores, que esto. Ya ahorita hay subastas que dicen que han incrementado su valor y ahora se ha vendido hasta en 3 millones de dólares. Entonces, ¿saben en qué radica la diferencia? En que este vestido, adivinen de quién fue. Fue de Marilyn Monroe cuando cantó la famosa canción de Happy Birthday para el presidente. En ese tiempo, pero como esto, este vestido lo tuvo una figura icónica. Miren acá, como los valores cambian inmediatamente. Entonces, acá yo les hago una pregunta, mis señores, frente a esta actividad. ¿Qué valor tiene su vida? Quiero que respondan esa pregunta internamente con Lidia. ¿Qué valor tiene la vida de Camuset? La primera que se les ocurra, rápidamente. ¿Listo, listo, listo? Listo. Continuamos acá. Yo no sé si me ven, pero acá ya me estoy amarrando los dos zapatos mientras se están recibiendo. Quiero que analicen esta primera imagen. Analicen esta primera imagen. Y quiero que ustedes me digan cuáles de estas figuras, opción A, opción B, opción C y opción D, ¿formarían esta figura? Tienen 10 segundos. Rápidamente y respondan. ¿Cuáles de estas figuras harían esta forma? A, B, E y D. Lo primero que se le tenga a la cabeza, pues. Y, Lidia, ahora sí te escucho con respuestas del valor de la vida y las respuestas de este ejercicio. Bueno, vamos a ver cómo se puede dar la señal. Ahora es la mía la que... Tranquila. Es que yo, es que yo te digo, apenas veo la presentación, pero no sé ni siquiera si yo estoy en este momento en la pantalla. Quiero que me digan qué opción escogieron. A, B, C, O. Dicen que C o de algunos. Ok. Dicen algunos C, algunos D. Está entre las dos. Seguramente los que respondieron C y muchos acá, y yo me imagino que quieren responder C. ¿Por qué? Porque muchos acá son hombres. Y a nivel de orientación espacial, los hombres tienen más habilidades para orientarse. Pero pilas, no todos. Hay unos que se orientan muy mal, ¿listo? Pero la inteligencia espacial tiene mayor habilidad, sobre todo en el género masculino. ¿Listo? Y seguramente muchas otras mujeres respondieron D. Pero como les digo, pues hay secciones a la nueva. A partir de esos ejercicios, estimulamos ¿qué? Nuestra percepción. ¿Y qué es la percepción? Nosotros, ¿cómo interpretamos esa información sensorial? Esa información que obtenemos a partir de nuestros sentidos. ¿Cómo respondemos y cómo interactuamos con, obviamente, nuestra propia percepción? Bueno, acá yo quiero colocar un concepto que me encanta, que es la gestal. No sé si ustedes en algún momento han escuchado sobre la gestal. La gestal nace en dónde? La gestal nace en Alemania. Y nació con tres autores. Kohler, Wortein y Kofka. Ellos nos hablaban de la percepción como un proceso fundamental de la actividad mental. Y que era vital para generar unos procesos de aprendizaje. Cuando hay una adecuada percepción, los procesos de aprendizaje tienden a incrementarse mucho más. Yo les hablaba a mis estudiantes y en algunas capacitaciones les puse a hablar de plasticidad neuronal. Porque es que nosotros tenemos la neurona, ¿cierto? Tienen unos axones, tienen unas ventritas, se conectan entre sí. Pero nosotros podemos fortalecer la mielina. Que la mielina es como esa capita, ¿cierto? No sé si me están viendo. ¿Me están viendo? Porque yo estoy hablando de un computador, no sé. Sí, señora, estamos bien. Estamos viendo bien. Les decía que la mielinización es lo que se cubre el mismo axón. Y estas mielinas se pueden potenciar. ¿Y cómo se potencian? Y pilas, pues. La mielinización se potencia cuando usted lee más, cuando usted practica deportes, cuando usted tenga mejor alimentación, cuando usted interactúa con otro. ¿Listo? Entonces, sí es posible que nosotros aprendamos mucho mejor. Pero obviamente para ello también requerimos poner de nosotros mismos. Pero pilas. Y acá quiero hacer una énfasis especial en un aspecto. Y en un meme, yo soy de compartir mis estudiantes, los pocos que tengo, porque no muchos tengo en mi WhatsApp, por los estados que estuve en ocasiones. Se harán cuenta que a veces yo tengo muchos estados. Pero hay un estado en especial de alguien en Facebook que decía, si no terminas con un libro leído, si no terminas con un proyecto, si no terminas con tal cosa, entonces tú no eres disciplinado. Miren, mis señores, y algo que ustedes deben tener claro es que cada uno vive ahorita su pandemia a su acomodo. Usted, lea lo que quiera, haga lo que quiera. Si usted descansa o está en el televisor, es la forma de sobrellevar la pandemia. De la mejor forma, hágalo. Porque es que cada uno tiene unos ritmos y unos estilos de aprendizaje. Y no todos tienen que estar pegados a 10.000 libros para sentirse bien. Usted sienta bien en su manera, ¿listo? Usted sea feliz por usted. No por los demás, ¿no? Porque cuando termine esa pandemia estoy diciendo, ay, eso me leí cuatro libros. No, eso no lo hace ni mejor ni peor persona. ¿Listo? Y ahí continúa. Listo. Entonces, a la vez de estarlo nuevamente. Bien, hablamos de que esto es importante para los procesos de aprendizaje. Quiero que acá ustedes me digan, ¿ustedes qué observan? ¿Observan una joven muy estética, muy linda, con unos rasgos muy finos? ¿O ustedes observan a la anciana? ¿Qué observan en este momento? Nidia, ¿tú qué alcanzas a observar? ¿La joven o la anciana? Yo veo a la joven. Sí. Yo nacía ando muy feo. Mucho seguramente. Claro, lo que nos llama la atención, y acá con esta imagen, se toma la relación figura-fondo. Entonces, claro, a nivel perceptual, lo que nos llama la atención es como la parte estética, linda, visible, ¿cierto? Seguramente les va a llamar la atención a la joven con el rostro así, súper fino. Pero si ustedes miran de fondo, también se ve, y acá va a empezar a mostrar, no sé, ¿se ve el cursor? Me diría así. Acá se muestra el ojo, la nariz y la quijada de un adulto mayor. ¿La alcanzan a ver? Sí, señora, si lo alcanzamos, vamos a ver. Genial. Vamos acá. Acá también tenemos otra imagen, nuevamente desde la gestal, desde la percepción, desde la gestal, que es la tendencia al cierre. Y acá, con esta tendencia al cierre, miren qué hacen, por Face y por muchas redes sociales, hacen ejercicios de, si tú alcanzas a presentar cosas, claro, es que nuestro cerebro ya conecta. Entonces, ahí sabemos que divinamente hay un perro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, miren lo importante, nuestro cerebro se encarga de hacer conexiones sinápticas, porque es que nuestro cerebro se conecta a partidos de sinapsis entre neuronas, que puede ser química, que puede ser eléctrica. ¿Listo? Y cómo esta sinapsis genera que nosotros, uno, pues aprendamos más, y dos, le demos una forma a lo que estamos observando. Y entonces, acá, nosotros, mis señores, dentro de la seguridad vial, dentro de nuestro comportamiento, que puede ser razonado o que puede ser inconsciente, nosotros tenemos unos aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta en los desplazamientos. Entonces, ¿cómo cuáles? Los sentidos, y que estos sentidos en ocasiones están alterados. ¿Y están alterados por qué? Por este tipo de dispositivos electrónicos. No sé si me alcanzan a ver, los estoy mostrando para los que no me alcanzan a ver, porque no sé si me ven. Estoy mostrando el celular, y mostraré los audífonos, pero no los tengo en mano. ¿Qué genera el celular y qué generan los dispositivos electrónicos? Que nuestra atención se focalice en un estímulo auditivo, nuestra percepción pasa a un segundo plano. ¿Listo? Es cierto que el cerebro de las mujeres, nosotros podemos desarrollar más habilidades, ¿cierto? Y que los hombres se encasillan más en unas, se enfocan. Pero nuestro cerebro como mujeres es más pequeño que el de los hombres, pero no por ellos que pensemos de manera más reducida que los hombres, no. Por el contrario, nosotros a veces tendemos a tener un aprendizaje de una manera más activa. Y si ustedes se dan cuenta a nivel estadístico, los que más fallecen en la vida son los hombres, ¿cierto? Entonces, miren cómo es importante que nosotros nos conectemos realmente con las actividades que estamos desarrollando. Porque muchos hombres, escucho, y muchas mujeres también, señoritas. No, pero es que yo puedo finalmente contestar con las manos libres. Entonces, no, mis señores, porque usted hay invalida de una vez el otro sentido. Y su tiempo de reacción, su respuesta al estímulo va a ser mucho más tardía. Listo. Entonces, hablamos también de unos motivos. Los motivos que cada persona tiene en sus desplazamientos. Hablamos de esa percepción. Hablamos de esa experiencia. Y nuevamente pilas con la experiencia. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, ah, no, pero si yo toda mi vida lo he hecho así. Ay, bueno, ya me cansé de la mejor postura. Yo toda mi vida lo he hecho así. Sí. Entonces, como toda la vida lo he hecho así, me he ido bien, pues lo sigo haciendo así. No, mis señores, nosotros debemos estar prestos al aprendizaje, a continuar estimulando este tipo de procesos. Todos los días aprendemos. Dice un autor que toda mi vida modifica el libro que estoy leyendo. Entonces, es importante que nosotros no creamos. Yo personalmente sé que no me las sé todas y tengo que aprender y por eso es que de manera muy continua los sigo a las 5 de la tarde porque todos los días estamos aprendiendo. ¿Listo? La edad, la edad también es vital en los comportamientos que nosotros desarrollamos porque no es lo mismo como se se comporta a los 15 años, que como se comporta a los 30 años, que como se comporta a los 50 años. Esto fue un factor determinante en la misma conducta, en las acciones que nosotros desarrollamos en la vida. Recuerden las edades que yo les daba en la estadística inicial, en donde las personas de 5 a 14 años son una de las personas que más fallecen por siniestros viados. Entonces, hablamos de los valores, de la responsabilidad, de la autorregulación, de la comunicación, del respeto por mi vida, del respeto por la vida del otro. Hablamos de los principios que usted tiene porque si de pronto usted es una persona muy bien asada que le gusta el vértigo, la adrenalina, a usted le pide a mí, a lo pronunciadamente por mí, Natalia Salamanca, me encanta el vértigo, la adrenalina y soy feliz y los que me conocen saben que practico deportes extremos. Pero no por ello, voy a correr la vía y voy a correr mi carro y lo voy a mandar a 100 kilómetros por hora. Porque sé que obviamente, pues, es no solo una representación económica que se me pueda llegar, sino que obviamente el carro me va a ganar a mí. ¿Listo? Y hablamos de los estereotipos extremos que nosotros en ocasiones desarrollamos frente a los demás actores de la vía. Y acá quiero que analicemos algunos conductos que seguramente ustedes en sus capacitaciones, porque sé que acá hay muchos instructores, también tienen en cuenta. Pero ahorita vamos a mirarlas con detenimiento porque vamos a hablar de los sesgos cognitivos. Quiero que simplemente observen las imágenes. Esta imagen en particular, bueno, voy a hablar de dos imágenes que me llamaron muchísimo la atención. Esta imagen, alcanzan a ver el cursor, me imagino. Miren esta madre de familia. Entiendo que hay unas dinámicas, ¿cierto? En unas familias monoparentales, maternas, lo sé, o sea, lo comprendo. Pero no por ello nosotros podemos poner en riesgo la vida de nuestro hijo. Mire, yo les he explicado en las capacitaciones que llega a haber un policía. Y venga para acá, mamita, porque el código de infancia de la licencia no puede poner en riesgo la vida de los menores de edad. Usted como adulto debe garantizar los derechos de los menores. En este caso, el derecho a la vida. Ella se lo está funcionando totalmente. Acá hay un puente peatonal que es largo, que el ascenso, que el descenso, que el derrón, que urtan. Bueno, no en todos los puentes. O sea, y lo que yo siempre les digo a ustedes es, a nivel perceptivo, uno de ser muy estratégico. Yo, personalmente, sí veo que hay un puente porque yo utilizo mucho una ciclorruta que se llama la ciclorruta de la Alameda del Porvenir. No sé si la conocen. Esta ciclorruta es reconocida porque a veces es muy sola. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, lo que intento es, cuando haya un grupo grande, ahí sí, me voy con ellos. Y, pues, también miro, miro, pues, los rostros, ¿no? Pero pilas, no hagan tampoco, no se llenen de estereotipos, de estigmas, de que, ay, es que él tiene cara como que me va a robar. Entonces, ya no, no. Pilas, tampoco estemos como llenándonos de prejuicios frente a las otras personas, ¿listo? Pero acá hubiera podido utilizar el puente peatonal, pero prefirió no hacerlo y poner en riesgo su vida. Y quiero que analicen esta imagen. Miren, miren esta, esta belleza. Pero miren esta. Esta fue tomada en Transmilenio. Nuevamente, el hombre, la mujer, y miren esto. Un niño, un menor de edad. O sea, que hay personas de Transmilenio y he ido a capacitar con directivos de Transmilenio y ellos me decían que habían tenido que en Transmilenio comprar unas especies de palas especiales para levantar a las personas después de un siniestro ideal. Porque, pues, imagínense en el peso de estos vehículos versus 70 kilitos, ¿cierto? Pues, no, no sería tan agradable este tipo de situaciones. Y miren acá esta imagen. Esta imagen acá donde el ciclista puede decir, ay, pero es que estoy al frente del conductor. ¿Cómo no me ven? Y nosotros, obviamente, ustedes como instructores y demás, saben que tenemos unos puntos ciegos. Él, literal, está ubicado acá. Ay, se me hace la imagen. Bueno, está ubicado en un punto ciego acá. Él está ubicado en un punto ciego. Este actor de la vida no lo va a ver y, pues, nada. Sin esto lo veo, se pueden volver a presentar. Entonces, mis señores, acá les voy a presentar un video. Quiero que lo observen detenidamente. Ojalá que no vaya a presentarse dificultades. ¿Nidia, me siguen? ¿Están conmigo todavía? Sí. ¿No se va a fijar la imagen? Se ve mucho mejor que cuando se volvió la prueba. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La desestimación de probabilidades. A menor atención prestada a los datos que nos advierten sobre los riesgos, pues mayor probabilidad de sufrir alguna consecuencia. Acá vemos la persona con la atención focalizada en un estímulo, como lo dice el celular, un dispositivo electrónico, ¿cierto? Y pues solamente ella va a prácticamente invisibilizar a los demás actores de la vía. ¿Por qué? Porque su atención va focalizada directamente en el celular. Los demás actores de la vía pasan en un segundo tiempo. Exceso de confianza. No, es que miren, yo sé, yo puedo, yo le gano la velocidad, lo mío. Pilas. Pilas porque este sesgo cognitivo suele pasar. Ah, no, pero es que pues ellos vienen ahí. Y miren, él les da toda la calzada. Él está en el... por bajito está en el segundo carril. Y miren, está en un buzo. Pero él sigue y ni siquiera va corriendo. Ahí a nivel perceptual reconocemos que... No sé, este va con mayor velocidad, pero es que este también. No, como tanto él, como él, como ella, de atrás, los excesos de confianza bárbaros. Y eso es lo que lleva a que se presenten ciencias. Y analicen muy bien la imagen. Cuando vamos bajando de un puente vehicular. Cuando uno sabe que en el de abajo, bajando un puente vehicular, en ocasiones la gente tiende a incrementar la velocidad. La ilusión de control. Miren esta belleza. No, hombre, yo puedo... Ay, sumétele otra llantica que yo me puedo llevar. Toda vez que usted quiera. Y así tengo maniobrabilidad. Y si caigo reboto, pilas. O sea, en serio que la maniobrabilidad de él. Y no me imagino cómo serán los rayos de giro que él vaya a pegar en una curva. O sea, definitivamente este tipo de acciones son las que ponen en nuestro tiempo de nuestra vida. Y si ustedes dan cuenta, todo este tipo de acciones de las cuales yo les estoy hablando tienen que ver con comportamental. El área personal que hace mucho tiempo él también mencionaba. ¿Listo? Acabamos la omisión. Entonces tenemos el puente. Miren. Puente peatonal. Hermoso, ¿cierto? En el caso se ve que... Ay, peatonal. ¿Para qué? Y pues obviamente ponen en riesgo su propia integridad. Así sí que la integridad física de los demás. Porque un motociclista llega a frenar. O de pronto un conductor de un taxi. Un conductor de un vehículo particular. Un conductor de un bus. Llega a frenar. Y pues. Un impacto va a ser para los demás actores viales. Vamos acá a abordar. Quería abordar muchos aspectos que inciden en la movilidad. Como el estrés. Como la agresividad. Como el sueño. Pero pues no creo que vaya alcanza a abordar todo. Acá solamente había establecido el estrés. Ese es un sentimiento de tensión física. No todo el estrés es malo, mis señores. Hablamos del estrés positivo y el estrés negativo. Bien. El estrés positivo. ¿Cuál es? Que lo lleve a usted a hacer mejor. A que usted se impulse. A que usted diga. Bueno. Si tengo que entrar a un trabajo. Pero lo va a entrar con calidad. Me va a esforzar en él. Y se exige. Pero ese es el estrés negativo. Que puede ser crónico. Puede ser agudo. Y en ese estrés es cuando usted. ¿Qué pasa en su cerebro? Usted. Siendo una chispita. Pequeña. Una situación mínima. Le pasó en el día. Pero esa situación. Usted va a empezar a rumiar. A rumiarla. Ese 70 mil que va a tener en su casa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el día. Cuando usted se dé cuenta. Le va sumando. Le va sumando situaciones. 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 En algún momento. Usted puede. Elicitar esa conducta. Y es cuando usted. De pronto. Tiene unos comportamientos. Aversivos en la vía. Tiene una conducción. Agresiva. Empieza a cerrar. Antepone usted. Sus propias conductas. Antepone sus propias necesidades. Y obviamente. Pues es por aceptación. ¿Listo? Pues acá estaba hablando. Del positivo. El negativo. El estrés. Y el estrés. De verdad que los. Pero el ser. El positivo. Y el estrés. El negativo. Esta parte la va a pasar rápido. Listo mis señores. Muchísimas gracias. Acá tienen mis correos. Ustedes. No sé. Yo creo que mencioné. Iniciando la capacitación. Voy a posar ahora sí. A la parte de cámara media. Porque ya sé lo que llevo. Todo el tiempo hablando de un computador. Y necesito verlos. Acá. No me veo. Acá. No sé cómo hacer una palabra. Tienes que desactivar. Nathalie. Y volver a activar la cámara. Ahí la tenía supuestamente activa. Sí. La desactivé. Y otra vez. La activé. Y en share your screen. Tienes que darle cancelar. Para que no. No sé. Bueno. Que yo verlos por las preguntas que tenían. Pero. Pero no. No los puedo ver. Entonces. Será escucharlos. Ah bueno. Les comento acá. Voy a cerrar la presentación. A ver si de esa forma sí. Ahí me ves. Me venía. Ya voy a buscarte. En todo el grupo. No señora. Me veo a mí misma. Entonces. Desactivar. Compartir. La pantalla. Y ya no te veo. Sí. Natalie. Bueno. Parece que Natalia salió. Ella ya retornará al grupo. Para que podamos hablar con ella. Y hacerle las preguntas. Osiris. Ha manifestado varias preguntas. Entonces. Osiris. Por favor. Activas el audio. La voy a llamar al WhatsApp. Para pedirle el favor. Que se vuelva a conectar. Ya. Nidia. 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 Acá estoy. Ya me conecté. Dios mío. Es que yo no me veo. Yo veo aquí en ese momento. Nosotros. Ya te estamos viendo. Ah. Ok. Hola. Hola. Listo. Entonces. Señores. Les estaba comentando. Y antes de terminar la capacitación. Si ustedes se dan cuenta. Hay una capacitación. Bueno. Están mis correos. O sea. El correo personal. El correo de movilidad también. Porque ya saben que. Trabajo movilidad. En la actualidad. Se va a desarrollar. Un diplomado. Un diplomado que. Se llama neurovial. El diplomado inicialmente. Iba a ser de 40 horas. Pero. Dada las situaciones. Lo que yo te manifestaba. En mi día. Antes de. Empezar la videocámara. Era que. Dada las situaciones. De que las 40 horas. Ahorita. La presencialidad. Es mucho más compleja. ¿Cierto? Entonces. Se va a desarrollar. Unas capacitaciones. Un curso de 8 horas. Súper. Asequible. Personas que se quieran inscribir. Que tiene que ver con. Obviamente. Las funciones ejecutivas. Ya mirándolas con más lupas. Con más detalle. Frente a la seguridad vial. Entonces. ¿En dónde? Pues en el Instituto Técnico. Overdad. Es una capacitación. Que se llama neurovial. Ahorita por WhatsApp. Les voy a compartir. El link. Pues para que ustedes. Se inscriban. Y nada. Acá me tienen. Ya me conocen. Y ahora sí. Estoy para responder. A sus preguntas. Natalie. Primero. Tú serías tan amable. Y en el chat. Nos escribes nuevamente. Tus correos. Ok. En el chat. Bueno. En el chat. Segundo. Osiris. Tú tenías varias preguntas. Serías tan amable. Activas con el micrófono. Para que manifiestes tus preguntas. Hola. Gracias. Claro que sí. O sí. En Panamá. Bueno. ¿Sabes qué? Sí. Me gustaría saber. qué recomendaciones puedes dar para cuando se hacen campañas de sensibilización y educación vial para romper con esa indiferencia que la gente tiene porque se invierte en una producción y luego la gente no responde es como es como un comercial más no de vender chocolate o whatever lo que sea. Entonces desde el punto de vista de un psicólogo o de una psicóloga, perdóname, qué recomendaciones puedes dar para que sí logren su objetivo, ¿no? ¿Qué es sensibilizar y cambiar conductas? Ok. Nuestro objetivo básicamente, ¿cuál va a ser? Siempre apuntando obviamente a que dos peatones, en este caso, tengan unos comportamientos adecuados en la vida, ¿cierto? Llama la atención del peatón, no es nada sencillo. O sea, mira, así tú le hagas mal o más. En un tiempo en Secretaría de Movilidad, por ejemplo, hacíamos una campaña que era el rey peatón. Entonces, ¿qué pasaba con el rey peatón? Se les colocaba incluso hasta una corona diciéndoles a ustedes unos recios de la vida, por favor, ustedes tienen la pregación, porque ustedes saben que hay una pregación en tractores de la vida. Por favor, modifiquen conductas, modifiquen comportamientos. Muchos peatones quedaban como agradecidos, impactados. Otros simplemente tienden a como, ah, ok, sí, gracias por la recomendación, y seguían su vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es hacer todas las capacitaciones o todas las campañas a partir de las emociones de las personas. Cuando tú te le metes con la emoción, cuando tú te logras conectar con él, lo dice un autor que es Bloom, se va a generar un proceso de aprendizaje mucho más eficiente, más eficaz, ¿listo? Entonces, si la idea es manejar alguna campaña que sea muy puntual, muy corta, o sea, yo lo sé, los peatones nunca se tienen, no eran campañas complejas. De por sí les cuento, en nuestra Secretaría de Secretaría de Movilidad, hemos desarrollado muchísimas, muchísimas acciones en pro de la seguridad actual de los peatones, pero abordarlos no es nada sencillo. Y actualmente se está desarrollando algo que son unos juegos de gran formato, y ahí van a haber varias herramientas, varias estrategias de tipo lúdico, porque son estrategias muy lúdicas, deben ser muy lúdicas, para abordarlos a ellos, que generen un reconocimiento y que generen, pues, reflexión de ese propio comportamiento, de las conductas que puede desarrollar y que debería desarrollar. Entonces, no, o sea, esas campañas no deben desarrollarse desde el no haga, porque cuando se les dice a una persona no haga, es decir, vaya mijito, hazlo más rápido. Y ahí hablamos desde la programación neurolingüística. Entonces, si tú le dices a alguien no, ese alguien va por el contrario, va a generar esa conducta. Entonces, es procura desarrollar buenos desplazamientos, procura, procura, promueve, genera, propicia, pero nunca desde el no, ¿vale? Porque ese no, pues, ya genera una negación a nivel cerebral, donde la persona realmente no se va con el propicio. Sí, te interrumpo un minuto. Entonces, si hablamos de neurolingüística, lo que tendríamos es que desechar el no, para evitar el rechazo, y empezar como con disciplina positiva o inteligencia emocional. Sí, total. Claro, claro. Te sigo perfectamente, claro. Vale, que te agradezco, ¿eh? Vale, gracias a ti. Gracias, Osiris, por tu intervención. Una persona que se identifica como E, te tiene tres preguntas. La primera, ¿cuál es la diferencia entre hábito, conducta y comportamiento? La siguiente, relacionada, ¿y cómo puede trabajar cada uno para mejorar su condición? ¿Cuál es la diferencia entre hábito, conducta y comportamiento? Ok. Voy a colocar, Natalie, en mute todos los micrófonos, que por ahí hay alguno encendido. Ahora creo que me escuchas mejor, y tú tienes que activar tu micrófono, Natalie. Ahorita sí se escuchó lo que estaba hablando. No, entonces, ¿cuál es la diferencia entre hábito, conducta y comportamiento? ¿Cómo puede trabajar cada uno de ellos? Primero, vamos con la primera. Hábito, conducta y comportamiento. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una acción que tú desarrollas durante 21 días de manera continua. No sirve que, voy a inventar, hoy corrí, mañana no, pasado mañana sí, pasado mañana no, pilas. O sea, es algo que desarrolla de manera constante durante 21 días. Si desarrollas esa actividad durante 21 días, ya volviste a eso un hábito. ¿Listo? 21 días. Conducta. Conducta es esa acción específica que tú desarrollas. Por ejemplo, la conducta que puede ser algo muy particular, como una conducta de desplazamiento, una conducta de mirar, una conducta de observación. A nivel conductual también la misma escucha. Pero el comportamiento tiene que ver con la unión de varias conductas. O sea, el comportamiento articula varias acciones específicas. ¿Listo? Tu comportamiento, uno siempre dice, el comportamiento habla por ti. O sea, porque pueda que tengas unas conductas de escucha, de atención, de ta, 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 ta. Entonces, a nivel de comportamiento, seguramente es una persona que tiende a cumplir la norma. Es una persona que es de pronto asertiva. Es una persona que tiene una muy buena resolución de conflictos a nivel de comportamiento. O sea, comportamiento reúne muchas conductas de manera específica. Y ahora sí, la otra pregunta. No, te escucho. Nubia, Nubia, si me estás hablando... Buenísima, no te preocupes, Natalia. Buenísima explicación porque creo que muchos teníamos esa duda y siempre decíamos que es igual. No, 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 no es lo mismo. Lo siguiente, ¿cómo puede trabajar para mejorar cada uno de ellas? Ah, ¿cómo se puede potenciar el hábito, la conducta y el comportamiento? Desde el tema de la seguridad vial. Desde la seguridad vial. Listo. Desde la seguridad vial, cada uno tenemos un rol en la vía. Cada uno de nosotros, indistintamente que seamos directivos, operativos en una empresa, lo que seamos, nosotros tenemos unas acciones que desarrollar en ese desplazamiento que nosotros hacemos desde la movilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos...? Vamos desde lo sencillo. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo esto va abordando. Conducta, pequeño, comportamiento y el hábito, obviamente, cuando ya tú lo enfocas a muchos más días. ¿Cómo puedes potenciar una conducta específica? Si conducta específica era, por ejemplo, que veas el semáforo en amarillo para pasar a rojo y tú sabías que ahí alcanzabas y te mandabas porque ahí tienes el sesgo, cierto, de ilusión, de control, de yo alcanzo pilas. Pues si tú sabes que no vas a alcanzar, mijo, venga, bájale, deténgase y ahí sí espérese y ahí sí pase. ¿Listo? O sea, maneja esas pequeñas acciones primero para generar, así posteriormente, ese comportamiento adecuado y llevar esto, pues, a un hábito, algo que tú desarrollas de manera continua, ¿listo? Es como empezar a colocarle lupa y acá los invito, hay algo que se llama mindfulness, que el mindfulness es la conciencia plena que yo tengo sobre mí, sobre mis comportamientos, sobre mis acciones. Entonces, cuando tú tienes conciencia plena de tu ser, de tu aquí y tu ahora, te va a ir mejor. Les voy a enseñar rápidamente una técnica de mindfulness, no sé si me ven, Lidia me dice si me ven, por favor, porque les voy a enseñar algo, porque yo no me veo, otra vez, pero siempre veo es una imagen acá negra. Bueno, listo, y no es mi conciencia. Listo, entonces, una técnica de mindfulness, ¿qué es? Tener conciencia plena del aquí, del momento y del ahora. Ahora, este ejercicio lo van a desarrollar en este momento, si me están siguiendo, si están conectados todavía. Quiero que ustedes, no cierren los dos, no los voy a poner a cerrar los dos, porque yo no lo voy a hacer. Pero si lo pueden hacer en su casita, pues, mucho mejor. Quiero que ustedes sean conscientes de su respiración. Entonces, uno normalmente, pues, uno respira, ¿cierto? Como, ah, sí, ya estoy respirando, porque si no, ¿cómo puedo hablar y puedo desarrollar todas las actividades que ejecuto en la cotidianidad? No, pilas. Sea consciente de su respiración. Empiece a sentirla. Empiece a sentir cómo el oxígeno realmente va ingresando por su cuerpo, ¿listo? Empiece ahora a hacer el ejercicio, el siguiente ejercicio que es mucho más complejo. Empiece a respirar por la, ay, se me va, bueno, posa nasal derecha, por así decirlo, y bote la respiración por la izquierda. Empiece a ser consciente de ello. Y a botarla, ¿listo? O sea, hagan de cuenta que están haciendo este ejercicio. Respiran y botan por acá. Hagan ese ejercicio por lo menos durante un minuto. Ahí empiezo a hacer un ejercicio realmente de conciencia de esa actividad. Esa es mínima, pequeña. Pero ustedes, si tuvieran mucho más tiempo, harían capacitaciones acá de mindfulness. Otra también estrategia que pueden desarrollar es la meditación. Y esto lo van a ver reflejado, pues, después en sus conductas y en sus comportamientos. Pero a nivel de seguridad, vean qué es lo que nos viene el tema, es usted mismo empiece a reflexionar sobre esas conductas que usted desarrolla en su quehacer. Porque es que nosotros somos unos duros hablando, pero a veces cumpliendo como que más bien poquito, ¿cierto? Entonces, empecemos a reflexionar frente a esas conductas que nosotros estamos desarrollando en la vía y empecemos a modificar una. Ya saben que la una va ligada a la otra, que es más grande. Y que hagan de cuenta que eso es como una copa. Como la copa que les mostré ahorita con los factores que intervienen en los siniestros viales. Entonces, como que la una lleva a la otra y la otra. ¿Listo? Entonces, cambian las pequeñas conductas para tener unos comportamientos adecuados, excelentes en la vía. ¿Listo, Nia? Te escucho la siguiente. Dios mío. Yo no sé si es como hacen. Yo sería una niña muy inquieta en clases. Dios mío. ¿Por qué no? En serio que ya me den las piernas. No eres la única. Tranquila. Por eso yo apago la cámara. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cultura vial y educación vial? ¿Y cómo trabajar en cada uno de ellos desde la competencia de la empresa donde se trabaja y la seguridad vial? Ok. Pues el ideal es que todas las empresas trabajen en la seguridad vial desde los PES, ¿no? Desde los planes estratégicos de seguridad vial. Independientemente de que les hagan seguimiento, no. O sea, a mí, señores, es algo, ya que les dije, de autorregulación. O sea, acá no estamos por cumplir por un checklist, sino ustedes cumplan. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre, me decías, entre, 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 si me falaban? Ah, educación y cultura. Cultura y educación. Cultura vial, mis señores. Va enfocado con las formas de pensar, sentir y actuar de una comunidad, ¿cierto? Esto va en la cultura, que ya les dije que esto va de acuerdo a un momento histórico. La educación es usted cómo, a nivel de estrategias pedagógicas, potencia esas habilidades para que la gente realmente empiece a aprender y a concientizarse sobre la seguridad vial. Yo les iba a colocar un video, una idea que yo manejo muchísimo, pero es que no sé, es que yo siempre me paso en tiempos, en donde yo abordo los factores de los siniestros viales. Los que me conocen saben que yo literal pongo a cantar, si me toca poner a cantar a 500 al mismo tiempo, pues lo hago, a cantar frente a la seguridad vial. Y no es como una canción de seguridad vial, sino es una canción muy conocida, que es el último beso. Entonces, ahí de cierta forma, ahí a nivel pedagógico, son las herramientas que yo cojo en ese momento para generar ese cambio a nivel de los pensamientos que tienen las personas frente a la seguridad vial. Entonces, ahí pasa algo muy curioso. Yo represento, obviamente, diferentes entidades. Hoy no estoy acá, o sea, hoy no vengo ni de representación ni de secretaria de movilidad ni de orden. Hoy vengo como Natalie Salamanca, la profesional que la ingeniera Nidia ha invitado, se equivoque de invitar, qué sé yo. Pero hoy vengo como ella, como una profesional en seguridad vial. Pero a nivel pedagógico, nosotros siempre vamos a las empresas representando un nombre. Y a veces hay muchas entidades que tienen una barrera, literal, como, ay, movilidad. No, es que sea solamente con paréntesis. Yo, no, movilidad no es solamente con paréntesis. Movilidad son esas acciones pedagógicas que nosotros desarrollamos para generar esos procesos de concienciación, que no es nada sencillo generarlos, porque eso es algo que hay que tocar trabajar todos los días, mis señores. No, porque usted hizo una capacitación hoy, ya es que ya todo el mundo va a hablar de seguridad vial. Bueno, esto es una pequeña acción dentro de un campo formativo bastante grande. Entonces, nosotros a nivel de educación podemos tomar la didáctica. Podemos tomar los dispositivos, las diferentes formas de aprendizaje que puede tener la persona. Porque está el aprendizaje tipo colaborativo, el aprendizaje de manera autónoma, el aprendizaje significativo. Bueno, cada uno mira el aprendizaje que quiera a partir de los autores que quiera frente a la pedagogía. Pues, en mi caso, ustedes saben que yo tengo dos carreras, una, pues, de la UPTC. Y mi enfoque, al ser tan pedagógico, yo siempre voy a hablar de diferentes autores. Ustedes poco a poco pueden ir nutriéndose de esos autores. Yo, personalmente, les recomendaría una Ausbel para hablar del aprendizaje significativo, ¿cierto? Y empezar a, y también desde el constructivismo, tomando incluso Vigos, Kipia, Yed, Bandura. Frente a cómo ustedes pueden generar unos mayores procesos de concienciación. Y acá también quiero hacer un énfasis especial. Pilas, para esto, yo sé que ustedes muchos son ingenieros, muchos han estudiado, sigan estudiando. La aprendizaje es algo que se tiene que dar de manera continua y permanente. No solamente que hoy vino una capacitación y ya. Y acá seguramente tengo unos estudiantes que, y le voy a jalar las orejas delante de todos. La estudiante me dijo, ay, profe, es que me llamaron para una entrevista. Y yo, ya sé, entonces, ya, dime cómo hacer. Y yo, perdón. Sí, profe, pues, así como tú nos hacías en las clases. Y yo, no, pilas. O sea, es que una cosa es lo que yo puedo dar en una clase de dos horas, una hora, ocho horas. En ese caso, diez horas. Otra cosa es que ya por las herramientas que tienen, que son muy básicas, ya quieran ir a mandarse, pues, a una entidad. A desarrollar muchas acciones, ¿no? Para eso de hacer una preparación, una continua lectura. ¿Listo? Todo eso se interrelaciona. Mis estudiantes sabrán que a nivel pedagógico yo soy una de las que mal los molesto, mal los condiciono. Como, hey, les voy a dar duras las notas. Pero al final soy la más flexible con las notas. Porque para mí finalmente una nota, si quieren el cinco, se los regalo. O sea, por mí la nota no es algo que a mí me represente si aprendió o no aprendió. A mí lo que me representa que aprendió o no aprendió son sus acciones. Y es como usted realmente la socializa. Por eso, yo le estudio muchas socializaciones para que vayan puliendo su retórica. Que es la retórica, la forma en que tú logras abordar a los demás factores viales. Y logras encaminarlo desde estas mismas habilidades blandas que uno requiere tener en las capacitaciones. Otra pregunta y yo creo que cerramos. Tenemos cinco preguntas más, Nathalie. Entonces vamos a ver cómo... Nathalie, no se cansa. Ay, no se cansa. Dame un único persona que me inquieta y ya estar tanto tiempo sentada ya. Ay, Dios mío. Estírate. Pausa activa. Pausa literal. Mira, me tocó estilo mariposo. Voy a practicar. Yo acá mientras los voy escuchando. Dime, Nathalie. Súper. En la psicología vial tendría que haber algo del efecto Duned and Kruger al igual que en el ámbito laboral. Ay, sí, esa fue una pregunta corchadora. A ver, la persona que escribió, que por favor me diga porque de pronto nosotros lo manejamos con otro término. ¿Qué significa ese efecto? Y a partir de eso le puedo responder. Esperemos que nos escriba más adelante. Heriberto. Nos pregunta que, nos hace dos preguntas. Desde el punto de vista de un instructor, ¿cómo se puede enfocar la formación del aprendiz para lograr coordinación de los dos hemisferios al momento de operar el vehículo? Ok. Los hemisferios, no sé si no se los conté, creo que no se los conté. Los hemisferios trabajan en el que, ¿cierto? Hemisferio derecho maneja el área izquierda del cuerpo. Hemisferio izquierdo maneja el área derecha del cuerpo. Ustedes pueden hacer algo que se llama la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, mis señores, se puede potenciar a partir de actividades de atención, concentración. Y para ellos, no sé si ustedes recuerden, algunos ejercicios que les hice hace un momento, que era la relación de la percepción con forma fondo. Hay otros ejercicios que pueden manejar desde el seguimiento de patrones, hay otros ejercicios que se pueden desarrollar desde la misma coordinación a nivel lateral. Por ejemplo, yo hago muchos ejercicios, los que me conocen en capacitaciones saben que yo tiendo a ser muy lúdica en mis capacitaciones y, por ende, yo tiendo a desarrollar muchas actividades de tipo físico. Hoy no pude, me sentía con esa barrera como, ay, Dios mío, no voy a poder hacer lo mismo físico que siempre hago. Pero, por ejemplo, normalmente tiendo a hacer un ejercicio de percepción, de percepción visual. Es cuestión de que la persona que me está preguntando, no me acuerdo el nombre, empiece a leer sobre plasticidad neuronal, ¿listo? Pero pilas, esto, y esto no quiero que se convierta como en un recetario, porque en la plasticidad neuronal ustedes van a encontrar 100.000 ejercicios, porque ahí van a encontrar todo lo que ustedes tienen. Y mis estudiantes a los que yo les colocaba esos temas para exposición no sabrán. Pero, más allá de eso, es que ustedes entiendan que esto es un trabajo que es arduo, que debe ser constante, que debe ser continuo, y que siempre debemos enfocarnos en la preservación de la vida misma. ¿Listo? Perfecto, Natalia. Yo te invito a que tengas un momento en la solcha, cuando finalicemos. Y quiero terminar con lo que dice Andrea Balcarce. Ella te invita a que... Enidicita, Andrea, ¿qué es lo que dice? ¿Qué, Andrea? ¿Qué? Balcarce. Ok. Sí, es que hasta ahora es terrible la señal. Que no sé si puedes compartir una experiencia respecto a lo que decías de movilidad y de las capacitaciones. Ella dice que en Cali, con la Secretaría de Movilidad, vivimos una grata experiencia en cuanto a las mejoras en seguridad, guía del año pasado, pero la comunidad en estos lugares no lo tomó de la manera en que se deseaba que se tomara. A veces se piensa, como tú dices, que movilidad o las entidades solo hacen unas cosas y muy mal interpretadas. Quizás sería bueno intentar que se tomen otras ideas respecto a estas entidades. Ok, pues, experiencias muchísimas. Uy, hay una que me marcó. Y no sé si acá hay alguien de AIG, una entidad donde también trabajé frente al tema de discapacidad. Y esta entidad me marcó muchísimo porque, aparte, ya llevo trabajando como tres proyectos con ellos. Pero voy a hablar del último. El último que era básicamente sobre movilidad reducida. En esta capacitación, habíamos varios pedagogos, cada uno obviamente con sus perfiles. Habían terapeutas ocupacionales, psicopedagogos. No sé si usted ha gustado por acá también. Era un compañero mío. Trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Y en mi caso, pues, psicólogas, psicopedagoga, cualquiera de las dos. La cuestión fue que nosotros desarrollamos muchas, muchas capacitaciones frente a seguridad vial y frente a movilidad. En este caso, nos enfocamos básicamente frente a movilidad reducida. A él les enseñábamos lenguaje de diseños. Por ejemplo, de una vez esto es buenas noches. Ahorita ya les digo buenas noches para que me dejen descansar. Pero, bueno. Con ellos, unas capacitaciones muy bonitas. A los instructores, y si acá hay instructores, me sabrán entender. A los instructores se les capacitaba durante 20 horas. Obviamente, con ellos era una minucia mucho más delicada, más fuerte, frente a la misma movilidad reducida y las tipologías y las acciones y las barreras urbanísticas, arquitectónicas, comportamentales, en fin. Pero con los operadores eran de 10 horas. Justamente, para el cierre de este proyecto, invitaron a una persona para que hablara. Para que contara su experiencia personal. Esta persona, cuando va y habla, yo por si todavía tengo el video, y lo recuerdo, y literalmente se me ha dado al ojo, porque yo soy como la que da los estudiantes, y dicen, ay, qué tan bonitos, mis chinitos. O sea, yo soy incluso hasta menor que todos, pero yo siempre los voy a dar como mis chinitos. Resulta que esta persona, cuando pasa a contar su experiencia, él dijo, miren, yo había tenido capacitaciones, miren, muchísimas. O sea, porque ustedes saben que a los operadores se les capacita todo el tiempo, todo el tiempo en seguridad vial. Pero nunca había recibido una capacitación como esta, frente a mis propias capacidades. Obviamente él lo leía, ¿no? O sea, él tenía ya todo un libreto. Y cuando empiezo a decir que esas personas, que esos instructores eran cambiadores de vida, yo no, yo decía, no, él que lo capacitó. O sea, qué orgullo, esa persona que lo capacitó. Yo incluso miraba a mi compañero pensando que había sido él. Ese día yo soy muy de compartir el carro. Los que me conocen saben que yo lo hago. Entonces, yo ese día como, ay, ¿quién va para el cintar? Yo ese día cuando yo estaba así como, ¿quién va para el cintar? ¿Quién va para el cintar? El señor conmigo, no hay profe, yo no hay para el cintar. Yo, ay, oye, muchas, porque era la persona que estaba hablando, que había hablado previamente. Yo, oye, muy hermosas tus palabras, ¿no? En serio me llegaron al corazón, súper lindo. Me encantó que hayas aprendido, que te haya gustado. El instructor que estuvo contigo, realmente después de mi admiración, me dijo, profe, eras tú, yo, ay, entonces, ¿a qué voy? Cuando uno nos capacitaba, siempre uno se tiende a encontrar ese tipo de barreras, ¿no? Lo mismo de siempre, el mismo discurso. Es importante que nosotros, ustedes, yo también, todos los que estamos acá, generemos más empatía, más empatía con las personas que estemos, que nos conectemos realmente, que amemos lo que hacemos. Cuando usted ama, a mí me encantaba, y quise buscar la frase para mostrarse la seriedad de hoy, cuando uno ama lo que hace, uno tiene mayor entrega, mayor disposición y pilas a nivel de aprendizaje. Cuando la persona está realmente conectada contigo, créanme que van a estar muchísimos, muchísimos más conectados y van a tener un mejor proceso de aprendizaje y con ellos cambios significativos. No sé si eso ya ha respondido al ejemplo que querías que te colocara. Muchas gracias, Natalia. Muy hermoso lo que dices, el enseñar es... Yo creo que las... Yo siempre digo, a mí me pagan por hacer lo que yo hago, o sea, en serio. Yo soy totia de la profesión, yo soy la más bullosa, yo creo que todos los otros profes que tienen al lado mío, capacitaciones que me duran como Natalia, la más bullosa del mundo, pero nada, pues amo lo que hago y pues obviamente la gente, pues a veces cuando queda agradecida, es genial. Y verdad, el mecanismo de defensa. Ah, porque eso también me pasó y acabé de mencionar una entidad. Una vez, una entidad, que justamente fue donde me conocieron, y por eso empiezo a trabajar después con ellos, ellos saben que era... Oberlán habían solicitado una serie de capacitaciones con movilidad, donde los instructores iban y se formaban en seguridad vial. Obviamente los instructores son unos duros, o sea, salían muy bien preparados de ahí. Pero claro, yo llego y tú bajar de un ego a un docente, hombre, mira, bájale un ego a un ingeniero, bájale un ego a el que sea, pero a un docente no se lo puedes bajar ni a paro. Entonces yo me acuerdo que ese día, el primer día yo estaba como con 76 instructores y al otro día también como con 80, o sea, eran grupos bastante grandes. Y no faltaba el que, pero allá estaba con su mecanismo de defensa, ¿no? Pero, pero a mí no me parece que no sé qué, porque entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? O sea, ellos piensan que el dinero uno se lo coge para uno, ¿no? Pero, y ver que inicialmente como con ese choque de no, 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 y verlos después súper agradecidos, incluso, miren, pues actualmente desarrollar algunas capacitaciones con ellos. Entonces, verlos como, cómo se puede cambiar, ¿no? Cómo se puede cambiar y darle la vuelta a todo de esa forma asertiva, de esa forma empática, es genial. O sea, esas son mis experiencias que, que nada, pues, me quedan y las disfrutaré y siempre estaré para el servicio de todos. Por eso, ahorita nuevamente les, les comparto mis redes, mis correos, el correo de movilidad y el personal, y mis datos, ya saben que este, esto, esto que les di fue un brochazo de una capacitación, un curso que se va a dictar en Overland, que es NeuroBI, que son los procesos psicológicos, este es el Museo Amarraño Técnica, todos son todos los procesos psicológicos que tienen que ver con esa ejecución de la maniobra, esas acciones que podemos desarrollar en la vía con el fin de disminuir los siniestros viales, a partir de que después de potenciar esos buenos hábitos y comportamientos en la vía. No sé, Nidia, si hay otra pregunta. Sí, más que una pregunta, una intervención, Nathalie. Nos encanta todo lo que estás diciendo, como te digo, sí, eres récord, le hablo dos horas contigo. Te presentas, por favor, que es que no sabemos bien, y nos cuentas. Muy buenas tardes, Nidia, muy buenas tardes, Nathalia, muy buenas tardes, compañeros. Antes de hacer mi pregunta, pues felicitar a Nathalia por su presentación, me pareció excelente, excelente remate que tuviste. Bueno, digamos que básicamente la pregunta hacia un tema psicológico, pues no domino mucho el tema porque soy ingeniero, pero hace unos días un compañero que trabaja precisamente en la Secretaría de Movilidad me estaba hablando sobre un efecto Dunning-Kruger, algo así, que tú hablabas sobre un tema, digamos, de la confianza de varios usuarios sobre la vía, de no medirse y, digamos, sobrevalorar esa confianza en la vía, cuando se presentan en la vía. Bueno, digamos que mi pregunta era, en la psicología tendría que ver algo el efecto Dunning-Kruger, el cual, al igual que en el ámbito laboral, digamos, la definición de ese ámbito o de ese concepto dice que es un sesgo cognitivo, el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad y lujurioso, considerándose más inteligente, me imagino en la vía, que otras personas más preparadas y tienen correctamente su habilidad por encima de lo real. No sé, no sé si va a tener algo que ver con eso. Sí, pues, si ustedes se van a la literatura, van a encontrar cualquier cantidad de sesgos cognitivos a nivel numérico, a nivel de distorsiones, la misma empatía que puedes llegar a tener por una persona va a generar sesgos cognitivos, o sea, a nivel de sesgos cognitivos hay cualquier cantidad. Este que presentas, sí, claro, obviamente también, digamos que todos los sesgos cognitivos, si tú los puedes ir enfocando en la seguridad vial. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que cree que se, vuelvo al tema, que cree que se la sabe todas, que cree que tiene una sobrevaloración de, y más bien yo lo asociaría con esa ilusión de control, ¿cierto? Que nosotros consideramos tener de que yo soy más rápido que el vehículo, de yo puedo, de eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a otro porque no es tan, va a sonar muy escueto lo que voy a decir, pero, porque él no es tan abeja como yo. Entonces, desde ahí ya la estamos embarrando, y más nosotros, o sea, tú eres ingeniero, sé que hay psicólogos porque me están escribiendo por interno, sé que también habrán muchos instructores, entonces nosotros aquí tenemos que llamar a la persona como, hey, va a sonar muy, más escueto lo que va a decir, pilas con esos pajazos mentales, las distorsiones cognitivas, los sesgos cognitivos son realmente esos pajazos mentales. Esa mentira que usted se genera a sí mismo para desarrollar la actitud, la conducta que usted está desarrollando en ese momento. Y esto tiene que ver incluso con una teoría que ustedes de pronto han escuchado, que es la teoría homeostática. En esta teoría homeostática, la teoría homeostática del comportamiento, se busca, ¿qué? Generar ese equilibrio. Yo hago, pero porque obtengo tal beneficio, porque es que la persona no es que no conozca los riesgos, los conoce, los reconoce, pero no les importa y simplemente ejecutan acciones. Entonces, también es un tema de cómo yo llevo a la persona a la reflexión, a la concienciación. Recuerden la actividad que les hice de los dos vestidos, el vestido de Marilyn Monroe con el otro vestido. En donde cuando yo llevo a la persona a pensar, mire, este vestido lo utilizó a un ícono, a Marilyn Monroe para el presidente y posteriormente Marilyn Monroe falleció y tenía no sé cuántas piernas, bueno, en fin. Cuando usted lleva a la persona a pensar ya frente a, ahí sí le da más valor a las cosas. Entonces, nuestro papel indistintamente de la carrera que tengamos es llevar a la persona que realmente tenga sus procesos de concienciación. Vale, muchas gracias. Finalmente, pues, digamos, es como, me gustaría, porfa, digamos, tú, desde tu profesión, me pudiera recomendar, digamos, la mejor estrategia para poder desarrollar en la vida, digamos, enfocado al tema de campañas de sensibilización a los usuarios de algo. Digamos, de que como que se causa esa receptividad por parte de ellos, que podamos tener la, damos la atención de ellos, pues, digamos, vuelvo y digo, no soy psicólogo, pero, digamos, por mi actividad. Me ha tocado salir de la vida, acompañar, digamos, a la trabajadora social a desarrollar ese tipo de actividades y hemos encontrado, digamos, de que mucha, muchos de los conductores, bien sea de motocicleta, de bicicleta, de vehículos, del que sea, digamos, desconocen, pues, mucho, mucho, mucho tema normativo, mucho tema de seguridad vial. Digamos, las actividades que llevamos a ellos... Habla un poquito más de lo que se está yendo el audio. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, mejor. ¿Me escuchas? Te comentaba que, digamos, que las actividades que hacemos en la vida con la trabajadora social, pues, digamos, no vemos que cause cierto efecto o receptividad con los usuarios, ¿sí? Pues, porque ellos van con sus afanes de ir al trabajo, a sus estudios, les es indiferente el tema. Entonces, mi pregunta es cómo lograr captar esa tensión en ellos, de generar ese tema, digamos, de conciencia, pero de una manera como efectiva y práctica, ¿sí? Que sea algo muy fácil, incomprendible y muy sencilla, mejor dicho, por decirlo así. Ok. Esa es, digamos, mi trabajo que... Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la vida, ¿qué nos llama la atención? Yo no le voy a decir ni a la trabajadora social que, oiga, mija, vayas en mi falda para que llame la atención y le pongan... ¿Por qué no? Van a ver cómo estéticamente está linda y para de contar. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos encaminar a una campaña que sea visible, que sea corta. Yo siempre he dicho, corto pero sustancioso. Entonces, por eso, por ejemplo, lo del curso de neurodial. Que sea algo específico, pero que logre captar la atención. Por ejemplo, si hablamos a nivel de los colores, ustedes saben que a nivel de los colores, a nivel perceptivo, el verde tiende a llamar mucho la atención. Si están utilizando una campaña publicitaria, por ejemplo, que tengan colores que llamen mucho la atención. No colores que, por el contrario, la gente tiende a invalidar. ¿Cómo cuáles colores? Como el negro, ¿listo? Porque eso es que la psicología tiene mucho tema. Porque, por ejemplo, ustedes saben que los vehículos que más se desinestran a nivel de la vida son los colores rojos. O sea, son los autos de color rojo. Pero a lo que yo voy es, haz una actividad que sea muy puntual, que sea específica, que sea algo que sea para ustedes también, para la entidad donde tú trabajas. Muy sencillo de llevar, muy práctico, que sea visualmente llamativo. Por ejemplo, yo acá les cuento un entreno dentro del Secretario de Movilidad. Yo fui la encargada de desarrollar algunas estrategias. No sé si ustedes han escuchado Movipark, el tema Movipark. Porque ya era una licitación que venía de tiempos atrás, pero entonces yo lo que hice fue enfocar la parte netamente pedagógica y cómo generar procesos de reflexión y conciencia. Porque el parque es muy bonito, pero bueno, ¿y qué? ¿La parte pedagógica dónde queda? Entonces era como enfocar las estrategias que se puedan ejecutar ahí mismo. Y ahorita estoy con algo que se llama Juegos de Gran Formato. En Juegos de Gran Formato estamos desarrollando, bueno, estoy desarrollando más bien, unas estrategias que tienen que ver con algo muy práctico que uno pueda desarrollar de una vía, justamente para captar la atención de los actores de la vía. Pero como te digo, debe ser algo práctico visualmente que llame la atención y que sea duradero, ¿no? Que digamos que tienen a alguien logístico para que les llegue ese material. Porque sí, evidentemente de llamar la atención, así tú vayas en mi falde y en España, pues no va a ser tan sencillo. Pero debe ser algo que llame la atención y finalmente el mensaje lo escuche a quien realmente tenga la tiempo. Porque habrá muchas personas que digan, no, qué pena, mire, yo voy la falla. Y eso pasa siempre. Por eso, si tú desarrollas una campaña a las 6 de la mañana, también la invitación es no cojas a las personas en hora pico. Porque las campañas, muchas de las campañas tienen que desarrollarse a primera hora en la mañana. A primera hora en la mañana. Se me ocurren también y yo voy por el trabajo. Yo digo, qué pena, muy chévere, muy bacano, pero yo tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, mira más bien en las horas valle, donde realmente te pueden prestar atención, por ejemplo, la hora del almuerzo. Por ejemplo, en la tarde, cuando ya la gente ya va más tranquila, va más relajada. ¿Listo? También hasta enfocar como los horarios donde uno puede desarrollar ese tipo de campañas. Y obviamente establecerá que al peor de la vida van dirigidas. ¿Listo? ¿Necesita algo más? Gracias. Vale. No nos queda más que agradecerte tu generoso tiempo, la pasión con la que haces el trabajo. Me encanta lo que tú dices, que estudiamos, pero tenemos las bases. Tenemos que seguir leyendo, investigando, capacitando y creciendo. Tú eres muy juiciosa, has sacado tus dos carreras. Mi ingeniería casi que no. Siempre me gustó más trabajar que estudia, pero soy muy autodidacta. Entonces, ahí viene uno por las otras. Y el reto es, la seguridad vial tiene, es infinita, pensaría yo. Porque los seres humanos que actuamos en ella, pues somos demasiados. Y tenemos muchísimas dimensiones. La invitación a todos ustedes es que sigan capacitándose, sigan estudiando. Sigamos en esa búsqueda y en esa sed de conocimiento. Y la seguridad vial es mucho más que normas. La seguridad vial es, yo siempre digo, es un estilo de vida. Y tú hoy lo has demostrado a cabo de cabo. Muchísimas gracias, Natalia, por tu tiempo. El video igual se subió a YouTube, tengo que bajarlo, hacerme algunos cambios. No cambios, sino que haya quedado bien. No, yo creo que ya debe estar súper despeinada. Yo creo que a esta hora estoy más que despeinada, Dios mío. Yo nunca duro con el cabello ni hice nada. No te preocupes. Entonces, tuvimos casi más de 100 personas y nos despedimos 17. Genial. Entonces, bendiciones. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Mañana seguimos con planes estratégicos de seguridad vial. Órdica, ya me voy a confirmar la charla de mañana. Y como ya saben, ya a las 5. Que ya tenemos un hábito. Ya acostumbramos un hábito. Genial. No, a mí me parece, mira, yo te decía la vez pasada. Yo voy a las 5, paro lo que esté haciendo y me conecto con ustedes. Porque el aprendizaje es algo que, como tú bien lo decías, y yo se lo reitero en la capacitación, debemos todos los días aprender, muchachos, todos los días. Ahorita, incluso, ahorita, hoy había una clase de lenguaje de señas. Que, por cierto, me despido con el lenguaje de señas. Todos los días aprendamos. Aprendamos y ya saben, a mí de organización potenciamos esas habilidades a nivel cognitivo. Podemos sacar, se nos imaginan, la potencia que nosotros tenemos como humanos. Disfrutémosla más. Seguémosles más provecho. Y muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Y a todos, ahora sí, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Chicos, muchas gracias. 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 Gracias, gracias a ti. Bendición. Descansen. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.